Mírame, qué hermosa estás Mírame, qué hermoso Y los que vieron Gran Hermano Vieron la emotiva entrada de Mate en su momento Sí, muy bueno Sí, tuve toda la oportunidad ¿La viste la entrada? Sí, obvio, culé Yo la veo ahora, me da un poco de vergüenza, boludo Llorando, pero bueno, viste como suena de momento, boludo Pero bueno, que llora hace un cuento que no lo veía Y ha sido un montón, boludo, que está en la casa Bueno, antes teníamos la cuenta siempre De cuál era el récord de no vernos Y tipo, creo que había sido una semana, dos semanas Y eran tipo seis meses sin vernos, boludo Porque en toda nuestra vida, nosotros siempre decíamos Boludo, no sé, él se iba por ahí de viaje Una vez, o yo me iba a viaje una vez Y pasaban diez días, dos semanas de que no nos veíamos Y tenemos un récord, como dijo recién Eran diez días sin vernos, como mucho, ¿no? Sí, creo que veinte días Y de la nada, un día vení y le dije Men, entré Gran Hermano Y nos vemos después de cinco meses y pico, ¿no? Sí, cinco meses y pico No sé nada, fue muy lindo, en el momento estuvo bueno, boludo Y la experiencia también, boludo Vivir eso con un amigo Más allá de que lo pueda acompañar de afuera, boludo Pero estuvo bueno Bueno, amigo, pero hinché a los huevos Sí, no, no Sí, bueno, con Facu Nos acabamos de risa Bueno, teníamos mucho contacto con él Yo hablo casi todos los días O sea, está bueno ¿Con Facu o con él? No, no, con Facu Con Facu también, boludo Vamos a sacarle el cuero Totalmente vino No, pero... Vino él en el chino Le podemos sacarle el cuero, tranquilo, men ¿Sí? ¿Acá se fue? Sí, que se... Ah, bueno, bueno El negro es especialista en sacar cuero ¿Vos a ver cuál te gustó más la entrada? ¿Tu viejo o la de él? Y fueron diferentes ¿Viste cuando te preguntan a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y no puedo responderlo Fueron diferentes Porque la de él fue antes Y la de él fue más como... Como yo necesitaba estar con alguien que yo conozca ¿Entendés? Y fue como un... Fue como una caricia A una tranquilidad De no, amigo Por fin puedo hablar con alguien que me conoce Y sabe cómo me siento Y me estuvo viendo de afuera todo este tiempo Cuando entró mi vieja Fue más como un relax de... Bueno, ya falta poco para irnos Y esto es un mismo Entenderse el alma Para disfrutar lo que queda Pero lo de él fue como un momento clave Porque fue justo cuando lo necesitaba ¿Entendés? Y se nota, amigo Yo tengo un montón de clips con él charlando Yo le he emocionado No, hay un tape, boludo Que era como... No sé cuánto Que es full afuera charlando re profundo Ese tape es terrible, boludo Hay tapes nuestros ahí charlando y demás Y me ganó Pancho, boludo Una gran... ¡No, mami! La espina clavada, viste Me ganó Pancho Haciéndolo vea Pucpealo ¿Te tenés que mamá? Mamá y bújale quilombo No, yo siempre... Es un capo, boludo No, pero todo piola, todo piola Boludo, qué coreado Bueno, todo muy lindo, muy lindo Y ahora por fin conocé el estudio, boludo ¿Tú crees que no habías venido? ¿Antes no lo habías traído nunca? Nunca vine, boludo No, no, Mate no vino nunca Un par de veces tipo... Quizá, quizá Pero quedé en el quizá Nunca vine Así es muy lindo, boludo Che, boludo ¿Viste lo que es la cantidad de gente que hay afuera? Terrible, boludo Hay mucha gente Está llenazo de gente Le mandamos saludos a todos los que están afuera Y vamos a avisar Están haciendo cola el rayo del sol Están coloradísimos Con el calor que hace, boludo Bueno, pero los queremos Le mandamos saludos a parte de República Z De la neta del stream acá Mucha suerte Y bueno, del stream de los bro Le mando un saludo a Nico, Mateo Juani Juani, quita color Mira todos los que hay, bro No, está lleno de gente Bueno, ahora vamos a ir a la gente Que vamos a hacer la cobertura Y que vamos a estar preguntando a las personas Por qué quieren entrar a la casa Qué es lo que tienen en parada Bueno, hay un par de preguntas Que ya van a ver Y a quién tienen de referencia A quién es el máximo de referencia Uno dijo el paisano Dijo por qué No, no dijo No le preguntamos por la duda No No Por los gateros Por los guasos Mira todos los que hay, boludo Hay un sol Por suerte Le tocó un día de sol Peor serie que llueva, boludo Mucha gente Mucha gente No, mal Bueno, este arrancó el martes El lunes estaba lloviendo Era un diluvio Y había gente campada ¿El lunes también hubo cabos? No, no Pero el lunes Se cago lloviendo ¿Acampaban? ¿Ah? Sí ¿Acampaban? Han acampado Joder, en serio Han acampado Gente que salió de afuera Y durmió ahí Y acampó El martes El martes no pasó Y el martes hubo casting Por suerte Si no hace eso Al rayo Al agua Al agua no No se puede, amigo Una hazaña Claro, te cagás mojándote El papá Incómodo Lo peor que te puede pasar Es el laburá mojándote No se ve bien la cámara Tampoco No, men Esto no lo podríamos hacer Claro, por eso Ahora mucha gente Uy Ahora mucha gente Del interior, sur Sí, la mayoría Hay mucha gente Sí, no, un montón Es que son los que acamparon También, me parece Primeros están Todos los que quedaron De la vuelta pasada Porque estuvieron Tengo entendido Que estuvieron trabajando Hasta las 10 de la noche Y los chicos Acá ahí quedó una banda De gente Quedaron unos 500 Así que los tomaron El nombre y apellido Y DNI Para que vengan hoy ¿Saben el total? De gente Todavía no Todavía no No sé si eran algo De 10.000 personas Que vinieron el martes Solamente que vinieron El otro día Claro 10.000 personas Pero se sabe que el casting No hace mucha más gente Así que en un rato Vamos a salir a ese cobertor ¿Y qué han? 22 personas Pero no son 10.000 igual Solamente 10.000 los que fueron ese día El casting que el año pasado Lo hicieron más de 150.000 personas Sí, amigo ¿No? ¿Del anterior de ustedes? Sí, 150.000 personas Y entran 22 participantes Seguramente va a entrar más gente Obvio porque en el nuestro Entraron 27 en total Con el repechaje contado Amigos, 5 nuevos metieron En el nuestro 5 nuevos Vamos a ver qué pasa este año ¿Entramos 20 o 22 Con Sabrina y Bauti? Entramos 22 con Sabrina y Bauti Ah, bien Y después al final fuimos Fuimos 29 jugadores en total 29, amigo Con Coty Con Coty Con los nuevos 30 con Arturo La boda está 30 con Arturo 30 con Arturo Familiar entre todos Entran 40 casi 40 personas Boludo, una banda de gente Entró la casa ¿Cuánta gente diferente Hubo dentro de la casa? 40 personas Sí, sí Y más Más porque entraron Cuando éramos 7 Una familiar de cada uno Cuando éramos 11 creo O 10 Después otros familiares Cuando éramos 9 Entrarnos amigos Cuando éramos 7 Entrarnos familiares Un montón No, eso Claro, ya solo de eso 16 personas más Sí, entre familiar Congelados Porque los boludes Congelados No, han entrado como 60 personas Bueno, pero congelados no se quedaban adentro Cata entró Bueno, pero todo lo que pasa Tres veces ¿Cata? Sí No, Cata entró 5 Es lo único en todo el juego que ha entrado ¿Por qué 5? Entró, pará Primera vez Repechaje Congelado A nominar A nominar Y cuatro más Cuatro entró Cuatro no, entró una vez más Una más Sí, creo que fueron Sí, no sé por qué Creo que no estamos salteando una No, no sé No me equivoco Yo que tengo Mirá, yo creo Primera vez Repechaje Congelados A nominar ¿Cuál más, boludo? No, no, tenés razón No, pará Puede ser que haya otra, eh Que no me estoy acordando No, no Pero aparte Hay más personas que entraron Más de una, más de cuatro Cuatro veces incluso ¿Quién? Y pensá esto ¿Quién entró de repechaje también? Denu Denu, primera vez Repechaje Congelado Casamiento Y de casarse Congelado Casarse y a nominar Cuatro veces Si hubiera entrado a repechaje No, si hubiera entrado a congelado Hubiera sido en cinco Claro Pero bueno Sané entró cinco veces, creo Bastante Una banda O sea, que la más es Deniz No, no Entró cuatro Porque no entró A congelados ¿Y qué más entró cuatro? Entró en cuatro y ¿Y Deni? Deni y Cata, boludo Deni y Cata, boludo Qué locura Goyo Grossman Yo solo entré una vez Acá en el chat te dice Goyo Grossman ¿El Goyo? ¿Te acordás la película Goyo? Que salió en Netflix No Bueno, salió en la película Sí, pero la tenía La tenía Que acá le hacían la propaganda Todos los pisciaban Se llamaba Goyo Goyo Igual el culio bestia Para decir Y vos no te ocuparías Tipo de mundo Gran hermano Sí, pero No sé Me colgué en el casting Tipo, no lo hice El año que viene Podría ser No sé si te perjudicará Trabajar en el stream Ah Si seguís así Vas a recibir los nuevos Claro Así que capaz Que te rompa los huevos Bueno, cagaste ¿Te ves? Sí, no sé ¿Te ves ahí adentro? Sí, pasa que yo no tengo filtro O sea, yo me controlo mucho Cuando vengo acá Claro Pero yo no tengo filtro Bueno, os hablo de esto Como prueba A mí no me preocupa Que esté la cámara Me la mando No tengo ningún problema Es mucho filtro No lo tiene tampoco Claro, viste El año que Este que entra Ya está Ya me tuvieron a mí Ya está la gente acostumbrada Ya no hay No hay nada Que supere el dinero Ya está la vara muy alta Claro, viste Entre yo Los chistes míos Y Juli Que se recalentaba Ya fue Entre las discusiones Entre el hago Y Juli Amigo, ¿qué supera eso? Si tiene que dar un tiro Yo me acuerdo En ese momento Viste, recién habíamos llegado A la casa Habían estado Pasado Habían pasado dos días Nos estábamos conociendo Yo no me acordaba Todos tranquilos Nadie se sabe el nombre de nadie Y le arranca De nada se ponen a hablar Viste Empieza a contar una anécdota Segundo día Y en ese momento Viste, vos entras Y estabas como pensando En En qué digo Y qué no Claro, boludo Que se yo Al principio Por lo menos Te cuidás más Y me acuerdo Que él estaba bien negro Y le chupaba huevo Viste, todo Y arranca a decir Arranca a contar chistes Zarpado de Un humorazo negro No le importa la mierda Un humor verde Violeta, boludo Morado negro, boludo Y ahí te puede salir bien o mal Claro, no Se ofendieron Y afuera viene Mini Sinta en Brasani Entonces las dos cosas Se fusionan Y un boleo en el orto Afuera Afuera Como mi ley Cuando salgo Me tengo que hacer un edil Bueno, el que vimos el otro día De Alan Claro, bueno Al Alan también lo castiga Que decía lo de la leche Vimos un clip El otro día Que Rossi dice Bueno, pero tengo Que no tomar leche Y no había Y el Alan la mira Y dice Yo tengo leche No Y siempre cagué de risa Porque era un culiado Y pasa Era lo mismo Y después cuando le preguntan Che, Rossi Vos tenés una rotisadería Ay, no Porque Digo por la empanada Se marca Y culiado Viste, cosas así ¿Y la gente le molestaba eso? Claro Mirá vos, boludo Pero Rossi no No se cagué de risa Sí, pero es un humor Es un chiste ¿Qué hacés, boludo? Es un humor Que la gente no pone en juego Si es un chiste, no Yo le comentaba Que él tenía sus chistes así O que decía Si vos tenés tanta gana Volvía que vaya al baño Estás lleno de su adorante Agarras y meto uno Cosas así, viste Y estabas abriendo yema Y los dos se cagaban de risa Y allá adentro Ustedes se reían El drama era afuera Pero si yo te digo algo A vos y vos te reís ¿Por qué te va a hacer de vos? Claro, metido de mierda Y yo a vos se ofende a otro Claro, bueno Y en ese caso A él no lo fletan Y en realidad eso pasa mucho O sea, vos eso Claro, vos eso lo viste bien, boludo Porque yo no sabía ¿Por qué motivo? Bueno, pero escuchá Santiago del Moro Le hablaron de otros canales Por ejemplo, de Clarín O de Ténel Canales copados Diciéndole que saquen A ese chico de adentro Porque tenían un misógino Un futuro golpeador Cosas así Cosas gede Y no se confundieron ¿Ah? ¿Eh? Y no se confundieron Y dice Y Santiago le decía No, es un Cualquier persona normal Que después de estar Dos meses encerrado Habla de bludeces Un típico de pendejo boludo Dice No tiene nada de malo Pero claro La agrandaban, la agrandaban Igual Laran aguantó Un tiempo más Y después lo fueron Mirá, o sea que por eso Le venían gritada Claro, pero dos o tres veces Le hablaron al canal De Santiago Para que lo saquen Porque no podían tener Alguien así dentro de la casa Sí Alguien tan desubicado Un quilombo Encima Todo el problema con Sabrina El cuna agüero afuera Haciendo barro No, el cuna agüero Con el ex Claro Todo un embrollo Claro Claro, si eso yo lo digo Pero cuando salí Claro, él fue castigado también Él también lo castigaron Encima después dijo Que tenía un hijo Le dijo que era mentira Claro, pero lo clipearon Lo cortaron Y nunca mostraron Que decía que era mentira Yo pensaba Yo pensaba que tenía un hijo Alán le dijo Que era mentira Alán conversando con Rossi Con Flor Cabrera Que no sé con quién Le dijo Que tenía un hijo Y no se había hecho cargo Que tenía como un año o dos Afuera la gente lo mató Y después dejó Que era chiste Y no le pasaron Que era chiste Eso no Sabrina se dio cuenta Que era chiste Ese boludo Y dice que Cabrano es que Yo sé que es chiste Igual mirá lo que dice Boludo Claro, pero lo dijo Dije como Él era el jode Todo el tiempo Sí, bueno Y también lo castigaron Por eso A la madre Le gritaron cosas en la tribuna Que se acargue el nieto Que se acargue el hijo No, si en la tribuna La gente era Dejero Pero no Es mentira No, no es verdad Imagínate la gente Diciendo Sí, es verdad Porque lo dijo adentro Pero eso es eso Que tenés que salir a desmentir Esa boludez ¿Viste que decir? Qué ridiculeo Amigo Es como hacer Para desmentir algo así Tenés que explicar todo eso Viste, la gente te castiga Ahora ya saben Antes de juzgar Piensen Esperen un rato Después comen un gallón Y dicen Ay, ¿por qué lo sacamos? Y bueno Ya saben por qué lo sacaron Che, ahora esto Arranca el 2 de diciembre Que cae domingo Si Dios quiere El lunes El 2 arranca Sí Confirmado Sí Arranca el 2 de diciembre En otro estudio Y no en el estudio Que estábamos nosotros Fue en el de la esquina Que está más poronga El lunes Ah, mirá Sí, ahí arranca Nosotros entramos un lunes Un lunes entramos Amigo, va a ser un año De que entramos El hotel fue una semana Menos de un año Menos de un año Boludo, pero escuchame Ya pasaron cuatro meses Que terminó Y van a ser Amigo, va a ser un año De que entramos En un mes Montona Ya está ¿Vos cuánto que estás afuera? Cuatro Cuatro meses Empieza el 9 Pero empezó antes Claro, el hotel fue una semana Bastara Claro Las gales eliminación Van a ser los lunes Antes eran los domingos Pero los domingos está Susana Sí, pero dos semanas Van a ser los lunes Sí, está Susana Ah, por dos semanas Y después volver a la normalidad Claro, está Susana Y esto arranca el 2 Y Bueno, para No me grité Esto arranca el 2 Y Si Dios quiere Arranca un día antes Y bueno, meter un poco El periodista dentro de la casa Para que la conozca Y pase en la noche ¿Con los jugadores? ¿Ah? No, periodista No, pero Con los jugadores No, no, no Para que conozca en la casa Ah, previo Sí Ah, muy preola Bueno, meté cuatro Chicos ¿Cómo andan? Escuchen No, solamente quería avisarles Que la gente que está en la fila De esa cámara que estamos viendo acá abajo Donde ahora vamos a ir a ver La gente que vino a hacer el casting de GH Ya los está escuchando Bien a mí Así que si quieren saludar a la gente Para que haga un poco de ruido Para que diga algo ¿Cómo están gente? Estamos acá ¿Se escuchan? A ver si lo escuchan Ahí vamos Ahí vamos a ir a hacer las entrevistas Ahí vamos con helado y agua fría Que trajo Nico Por favor, amigo No hay una botella de agua Pero dale, Julio Ya vamos, ya vamos Pueden hacer preguntas Díndole que la respuesta sea Levantar la mano o no levantarla Como por ejemplo Levante la mano el que Sarasa Y que la gente a veces Levante la mano Claro Tirá una, tirá una Levante la mano el que le está transpirando La raya No, lo bajó rápido Dice que no No, pero es que le levantó Chabón a transpirar Levante la mano el que le entraría La mamá de Holder No 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 Levante la mano ¿Quién cree que ganaría Gran Hermano si entra? Ah, vale Bien Ah, decían que no ellos No ¿Para qué entra? Levante la mano ¿Quién se siente identificado con el paisano? No No Perdón Un poco Vos, vos Vos, sí, vos Sí, vos Pobre paisa Sí, vos Levante la mano ¿Quién sería un bro? O furioso No, esos tienen pinta de que van a ser furiosos Ustedes, murió Ustedes tienen pinta de furiosos O de bizcacha Le gusta la cámara, eh O de bizcacha Ustedes son bizcachos, boludo Le gusta la cámara, sí, está ahí Un fuerte aplauso para los chicos que están afuera Mira, un fuerte aplauso Vienen ahí, amigos, los queremos Muchas gracias, muchas gracias Ya vamos Parece Joel, boludo, ese tipo El de la camisa rayada Sí Parece Joel El de camiseta rayada Parecía Joel, amigo Era para cerrar la división Le dante la mano Parecía Joel, negro Le dante la mano quien es de Buenos Aires ¿Son todos de Buenos Aires? Buenos Aires, Buenos Aires ¡Perú! ¡Perú, culé! ¡Mentira! ¿En serio? Sí Mira, bueno, mira ahí Bueno, vos no te podés quejar En Perú Hace más calor todavía ¿Vivís acá o en Perú? Vivo acá Ah, ok, 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 ok No se hizo el viaje Se venía de Perú por el casting Y era hermano Bueno, reiteremos Porque el público De Tucumán ¿Tucumán? ¿Como manzana? Lules Ah, bien ¿Pico? Che Lules Bueno, reiteramos Reiteramos que lo que estábamos diciendo Que la edición empieza el lunes 2 Si Dios quiere La casa está refaccionada full Está más grande Está más linda No tiene sótano como en Chile Gracias a Dios Qué cagada ese sótano Qué aburrido ¿No funcionó eso? No, era un embole Lo hicieron, lo usaron Pero era un embole Che, y la casa va a tener cambios ¿No? La casa va a tener cambios Las pruebas de líder Van a ser más copas Más difíciles Van a ser más exigentes Está refaccionado el estudio El estudio, el estudio, el estudio Acá afuera en Telefe Está todo nuevo Todo nuevo Tiene un estudio propio Pero no va a ser la misma ubicación No, no, amigo Ahora está Susana Tuvieron que hacer otra parte Ah, ahora está Susana A Susana tuvieron que hacer otra parte Así que bueno Está en la fula ahí ¿Dónde está Licha? Está Licha Ahí hay que pedirle permiso a Licha Para entrar al programa El otro día estuve con el compañero de Licha Con Susana ¿Cómo se llamaba? ¿Leo? ¿No se llamaba? Dani ¿O Dani? ¿Venio Romero? Sí, algo así Crack Chiqui para atrás De Witttai Bueno, ya está Bueno, boludo Calorón Calorón que van a ser las tardes Con este calor Yo laburo, boludo No, amigo Yo de acá me voy a trabajar Un bajón Pero bueno Negro ¿Qué? A la noche Cosas, ¿no? ¿Vos vas ahí? Sí ¿A qué hora? Yo estoy con Manza No sé Dígame que vaya ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo se nos tiene? ¿60? No Ahora lo cumplió creo que 56 ¿57? ¿56? ¿Darío? Darío Darío ¿Qué se van allá? A la plata Sí, está muy bien Está muy bien Podría haber hecho más cerca Allá está él y la familia Nada más ¿Te quedás ahí? No, no sé Capaz que me vuelva ¿Vos te quedás? No, no Vuelve, vuelve ¿Vuelve? Sí Va, creo que sí Va a decir que estemos muy cansados Bolido, de lejos Sí, es media hora Es toda la autopista Mida de La Plata Estamos que es media hora De noche Pero de noche, boludo Le pones un toquecito Sí, va rápido Pero es Darío cuando vino acá Te duermas en la calle Como me pasó No, no eres un buen tramo Darío dice que cuando viene acá Dice que sale tipo 8 Algo por las dudas Pero dice demora 33 36 minutos Ah, no hay nada Me acuerdo de a Pilar ¿Qué cosa? 36 minutos De La Plata ¿Él dijo eso? No sé ¿De dónde? De La Plata De Puerto Madero Lleno a dos gamas ¿Qué se lo dijo él? No, tampoco que estamos tan lejos Acá de Puerto Madero De acá, mirá Buscá la hora De acá es una hora A ver, fíjate Una hora Pero son 70 y... ¿Cuántos kilómetros son? No sé, City Bell Que es Andes No sé El tema es que es tiempo Pero son muchos kilómetros Es manejar mucho Mirá, de acá es una hora y media De acá hay chance Es media hora, boludo No hay chance Entonces ese viejo es mentiroso No hay nada de complejo Yo vivo en Pilar Que son 37 kilómetros Donde laburo Y tardo 40 minutos Mirá, de acá son 66 kilómetros Hoy tengo que ir a Pilar Y él es de Pilar O sea, y es mucho A llevar a Arturo A la guardería Porque yo mañana Tengo que viajar a La Rioja Y no lo puedo cuidar Este día lo tengo llevado ¿A qué guardería va? Sí ¿Está en tu casa? ¿A qué guardería va? Es que se llama No me acuerdo Porque te acordás que Yaco, tu perro Lo llevamos a la guardería Sí ¿A dónde lo sacaron? Es donde lo sacaron Claro, porque el chino Se fue el martes Así que está en la casa de él Obviamente la casa del chino Pero estoy allá Lo estoy yendo, yendo 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 Yendo 2 veces por día Lo tengo como 4 horas conmigo Para que no se dembole Lo saco correcto Tiene una leche Ese perro Cureado Sí, boludo Arturo Es un manija Es un manija Pero Y te cagas risa Así que Y yo mañana Me voy a La Rioja El día baja temprano Así que lo llevo Y lo dejo Y el domingo Lo voy a buscar nuevo Ah, es un manija Extremo, Arturo Así que lo doy Come, le doy agua Lo cuidás bien ¿Sos buen padre? Sí, boludo Imagínate El perro está solo Gran parte del día Y encima le falta el papa Ah, pero no está como Está en la casa del chino Está en la casa del chino Y sí No, lo llevo a mi casa Con el primero Porque va a estar aburrido Segundo va a estar el paisano Y se van a pelear Porque son dos chicos Y tercero Sobre que Si le falta el padre Lo saco de la casa No, es para atrás Y me da las viejas ¿Ah? Me da las viejas Y me da las viejas Levanto la pata Así en una planta De orino Mión, el perro Mión Y salpico una vieja Todo el pantalón A otro le salpico No, no se dieron cuenta Gracias a Dios Ah, menos mal Arturo es un fenómeno Sí También pensé en hacer plata También pensé en Vendelo y hace plata No sé El perro de Irán, hermano ¿Qué? ¿Un 300 dólares? Alquilar Al chino le decís Boludo, escuchá Hice un negocio Un negocio No creo que le guste mucho Pero Le digo el paisano Dame una piña Que me quema ahora Amigo Me robó Claro, y el chino ¿Te gusta la guita? Claro Sí, bueno, tomá Sí, Arturo Vamos 150, 150 Bueno, 400 lo vendo Entonces doy 2 50, 50 2 y 2 Che, boludo Bueno, sí que tengo que llevar El pastel que ir para pilar A la tarde Ah, mirá Hay gente de guino Re empinchada, boludo Sí Trajecita azul Lentes azules Ese tiene mucho calor, boludo Qué facero, boludo Ah, escucha, mirá Sí, boludo Muy facero Amigo, están todos de lentes Están todos de lentes Qué calor Ya son famosos, boludo No son los mismos lentes esos, mirá Parece que tienen los mismos lentes Los azules Sí, boludo Literal Boludo, pero no Se la están aguantando como los mejores En su casa era mitad hombres, mitad mujeres Sí, 11 y 11 Ay 11 mujeres, 11 hombres Se ven bastante más hombres que mujeres hoy, ¿no? Che, ¿tenemos videos de gente de afuera? ¿Puedes ser? ¿Hay videos de gente de afuera? ¿Videos de gente de afuera? ¿Videos de gente de afuera? ¿Por el casting? Sí ¿Para ver? Era, sí, era A ver No, se pasó por la fila, boludo Che, casi todas las cuadras, ¿no? No, terrible la cantidad de gente que hay Ahí hay sombra, boludo Y eso que hoy hay menos personas que el otro día ¡Mirá una historia! ¡Un Venom, boludo! ¡Manzana! ¿Tampoco te dejó? No Boludo, qué cantidad de gente Qué ganas de entrar, ¿no? ¡Rodrigo! Pensá que solamente... Mirá, boludo Ese es Venom Se trepaba O entra a la casa o se trepa, boludo Tócalo, tócalo No, guardo, que te pica Te va a picar, boludo Es una araña galpón, ¿verdad? Le picaba Eh, buen traje, buen traje Sí, 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 buen traje Que estaba mejor el nuestro Un poco se habla del calor que viene de este tipo ¿Ah? O sea, él, ¿habrá hecho el cajón? Todo agua, boludo ¿Seguro? Sí, esa calamácar es listo Mi nombre es Peter Parker ¿Hay uno tocando el arpa, el acordeón, o no? Hola, mi nombre es Peter Parker Vengo a esa picada Sí, hija I'm Peter Parker Es el tema de la mona Te vino a comprar a vos, boludo Sí, boludo Vos lo tenés a tu acá, ¿no? Mirá, escuchá Qué alegría, boludo ¡Grande! ¡Grande, peluza, boludo! Vamos, loco, mira Muy crack, boludo O sea, hay que salir y robarle el acordeón, boludo Y si entra, entra con el acordeón, ¿no? Sí, ninguno tiene un instrumento Si están ahí afuera Igual no puede entrar con el acordeón en la casa Así que... ¿Vos tenés que ir con el piano? Sí, después de seis meses Bueno, un... ¿Vos le sacás? Le dabas full el pianito Es que, boludo Nos daban algo para usar Era como que no era un juguete ¿Y de ahí salió... Un juguete nuevo El tema, ¿no? ¿O fue con el ukelele? No, con el piano Con el piano A ver, a ver, el tema Escribimos con Bauti Que está ahí ¿Bauti escribió de uno en la casa? Hicimos uno de los dos De tipo lento Pero no encontré el clip No lo encontré nunca ¿Romantiquito? Sí, romantiquito Después de 0KM Alguien lo tiene que tener igual Sí, sí Alguien del chat que lo tenga Pedilo, pedilo ¿Saben el clip de Bauti? Y yo tocando la canción en el piano No es ni la que saqué yo Ni tampoco una de Bauti Es una que escribíamos ahí en ese momento Fue cuando nos vieron en el piano Estábamos En la casa Pone que fue el quinto mes O el sexto mes ¿Y nos pintás, Cela? Fue antes de que entren ustedes Ah, ok, o sea, fue Sí, pero fue ahí igual Fue ahí nomás O sea, fue abril-mayo Ahora ha sido por abril-mayo Sí Ahí Si alguien tiene el clip Me lo manda Buenísimo Bueno, si quieren pueden mandar el clip Mándense unos audios 11-23-97-66-31 Vamos a tratar de escucharlo todo cortito Porque tenemos gente afuera Y vamos a salir a hacer los móviles Vamos a estar full Nos vamos a caer de calor con ellos también Así que tanto que decimos Voy a dar móvil afuera En vivo Sí, amigo Más vale Es la oportunidad Salí rico, salí yo Salimos los dos Salimos todos Están tirando a Alan en el chat, boludo Alan está durmiendo ahora ¿Lo piden en el pocho? Sí, Alan está durmiendo Le están tirando mierda No, ¿por qué le dicen? ¿Beef? Sí, con los seguidores y esas cosas ¿Pero qué? ¿Cómo con los seguidores? Están diciendo que compra seguidores No, ¿cómo va a comprar seguidores? El Alan Compra seguidores Pero hay un montón de mensajes No, boludo ¿Qué es lo que compra seguidores? Son bots programados para... Son bots programados para... Son bots programados para... Sí, boludo No, boludo Seguramente Che, ¿viste lo que va a hacer Bouty? Sí, ahí en Uruguay En Uruguay Ah, telonero, ¿no? Telonero y Lenny Kravitz Un ejemplo seguido, boludo ¿Quién es igual? No sé bien Lenny Kravitz Lenny Kravitz Norteamericano Norteamericano Ah, un shanky Sí, en Uruguay Posta, boludo Lenny Kravitz, amigo, tiene ¿Qué nivel, boludo? Lenny Kravitz está en el nivel más o menos de Madonna Es un fenómeno Qué locura, ¿ah? Es de la misma época Libro su auto, ¿qué creas, boludo? Lenny Kravitz también tuvo de actor en los Juegos del Ámbro Así es como uno de los que estaban ahí, de los Piola ¿Mirá? Es un negro que desarma la guitarra Ah, pero no los que juegan, tipo, los que eran cabezas Tiene un flow, amigo Sí, sí, muy faché ¿Ese de pelo largo? Claro, ahora está en el pelo cuarto Ah, creo que lo ubico igual Pero él largo, haciendo un pelo largo así A lo depredador, la película Sí Y está en Uruguay Creo que está el primero de diciembre Y Bouty y Telonero Vos conocés Lenny Kravitz, amigo Sí, sí, sí Tocó en el Lola Ah, bien Ah, sí, ¿fuiste a Lola? Sí, sí, sí Monsters, Lenny Kravitz Sí, está bueno Artista internacional Claro, claro Así, el nivel de Madonna El nivel zarpado, el loco Sería bueno que Bouty toquen el Lola Uuuh, te imaginas El Lola, boludo El Lola, cuando ellos salieron Ya estaba armado Claro, por eso El Lola del año anterior Y encima para el año que viene O sea, recién sería para el Bueno, claro, 2026 Igual es mejor Porque tiene más tiempo De haber preparado un show bueno Sacar más temas Con una piedra puesta en escena, claro Claro, claro 2026 Claro Bouty en Lola ¿Te avisan con un año? ¿Tenés un año para prepararte para esto? Tiene que dar un show de la... Tiene que dar... Sí, amigo, lo hace Para mí termina el Lola y ya el toque Termina ya hace Más corto que el re... ¿Cuánto duró el rey? ¿Dos horas? Y si no, algo como el Lola... El rey, dos horas y pico Algo como el Lola... El Lola dura una hora, una hora y media Como mucho para el artista El Lola... Como mucho Pero tenía que ser crack por una hora y media Sí ¿Vieron el video de Dilo, Madero? Si, eran 45 minutos Igual 45 minutos Hasta antes, sí ¿Vieron el video de Dilo, Madero? Sí, boludo Twitter Está todo Twitter con eso Haciendo memes Pistarini Chabón, boludo Un pelatón Un pelatón Veníamos hablando de eso recién en auto Como que... Si se hace a forrearlo El loco es Twitter Es libertario Así, anti-zurdo Anti-izquierda Así que tira caca todo el tiempo Está todo bien Tira caca No me molesta Pero si me vas a embrollar Sí, pero o sea Zurdo, derecha No te cagueras, boludo Incimo fue el otro Se levantó Le pegó una gitada Espectacular Que si va, le pega Le dice Portate bien, eh Dale, dale Le dice No, sos un descanso Se le cae el teléfono Todo, no Se lo tira Se lo tira Así, le tira el teléfono Está bien Dilo Se controló bastante Estuvo muy bien Quedó muy bien Obvio Imagínate ser ese tipo, boludo Te subes un avión Completamente incomunicado Te bajás Y sos el tipo Más descansado de Argentina O si Dilo Estás ahí sentado Ves que un chabón Subió una foto tuya Barrión Al lado Al lado Al lado Claro, creo que ando el video Ahí la producción Lo debe tener Así cuando quieren Lo pueden poner Sí El video ahí Te pasa recién No, yo lo vi en lujo Se hizo muy viral Mucha risa Igual menos mal Que no le pegó No, es que boludo No hace que le saca El espejo El que sube fotos mías A Twitter Sí La cara de Salam Muy guapo Arranquilo Arranco la cabeza Pelotudo Ah, sí Te arranco la cabeza Ah, mirá que guapo que sos Ahora Pelotudo Como sonríe Buenísimo, boludo Aparte La verdad Le dice ¿Vos sos Pitarini? Sí Le dice el otro Amigo, boludo Ya con miedo Bueno, Nico Creo que te toca el 8 ¿Sí? Tienes que ir a poner el pecho Por la humanidad Sos hoy leyenda Toca ahora, Lelu Bueno Vamos a ver que sale No, amigo Tranquil No, no, no Pero vamos a ver que responde Vamos a mostrar las que hay ¿Qué encontramos? Sacate Tuve que caer calor Sacate Si mostré el cuerpo A eso Mostré el lomo Amigo Mostré el lomo Amigo Bueno, el chico Hoy se ve Nico afuera A entrevistar la fila Larga Larga Que hay Bueno, igual a Nico Le gusta larga 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 Sí, ¿no? No le molesta No le molesta Le gusta larga Vos que la conoces mal Le gusta larga 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 No, amigo Che, culé Ustedes que son del ámbito futbol Vieron que el domingo Susana lo entrevista el Kun ¿Serio? ¿Cómo, cómo? Susana el domingo Lo entrevista el Kun Ah, el Kun es problema Muy piola, bro El Kun igual tiene pinta Que se reprende Sí, amigo Como que lo invitás acá Y ya bien, ¿no? Sí, 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 sí No importa Él ya está Ya está, amigo Aparte es divertido, loco Chupo en huevo Tampoco tiene mucho filtro No ¿No viste lo de Otamendi? No, no tiene No tiene, no tiene ¿No viste lo de Otamendi? No El Kun estaba en el programa Del pollo viñolo Y Otamendi le mandó un audio Diciendo que tenían que agrandar la cámara Porque estaba gordo el Kun No El Kun lo leyó en vivo Boludo Y le dice Se enojó, viste Ya sé que estoy gordo No estoy jugando mala pelota ¿Alguien se ofrece primero? Mirá, mirá Uh, a ver, a ver Esa es la actitud Ya estamos en vivo, ¿no? Qué tragedia ¿Todo bien, Cocha? ¿Qué tragedia? Tomás ¿De dónde venís, Tomy? Zona Ovesti Y tú y Zango Zango, mirá Yo también soy de Zona Ovesti De Ramos Che, Tommy, me gustó Que te hayas ofrecido primero Para... Sí, hay que romper el hielo Hay que romper el hielo Muy bien Tommy ¿Por qué querés entrar a la casa, vos? Quiero... ¿Sabés por qué? Vi cómo reciben a los ganadores De Gran Hermano Las familias Cómo lo ven los hermanos Los papás Los amigos Toda esa emoción Toda esa experiencia Tan linda Mirá, yo soy de Crear en las Energías Por eso tengo tatuado El triple seis El triple seis tatuado Ese, pero es la marca del diablo Claro, es el número del diablo No, o sea Comúnmente la confunden con eso Porque en la Biblia Es la marca del diablo Pero pasa el número angelical Y es otra cosa Tommy, vos dijiste que Los ganadores los reciben bien ¿Querés que ganarías el certamen? Entrás Y voy a por eso Bien, este Entra para ganar Muy bien, Tommy Tommy, última pregunta ¿Qué estrategia usarías? ¿Serías tipo bro? ¿Serías amigo de la gente? ¿O irías por tu cuenta? Mirá, yo voy a ser totalmente sincero Es furioso Es furioso Estoy muy de acuerdo Con Ricardo Llorio Que decía Sé vos Y nada más Que De hecho Hace poco Se cumplió un año de su muerte Pero Yo creo que siendo uno mismo Voy a llegar lejos Sí Bueno, Tommy Muchas gracias Vamos por todo Bien ahí, Tommy Bien, bien Lenny Kravitz Mirá, hay uno que tiene el pañal Ahí viene, ahí vienen Ahí viene Ella ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Aprovecho Vanessa Es la mamá de Holder Zona Oeste Zona Oeste Muchas de Zona Oeste Un montón de Zona Oeste Aguéntese Venímos para acá Representando Bien, bien, bien Hay muchas de Zona Oeste ¿Por qué querés entrar? Sí, yo también Soy de Zona Oeste ¿Por qué querés entrar a la casa? Quiero entrar Una Para mostrarme Como soy auténtica Y que a pesar de tener 50 años Se puede seguir adelante Y bueno, vamos por más Tenés 50 años Y querés entrar con 50 años Muy bien, muy bien ¿Y querés romperla toda adentro? No me importa nada No me importa Pero absolutamente nada Bien, bien ¿Y tendrías adentro alguna estrategia? ¿Estabías con alguien? ¿Estás soltera? En realidad estoy No sin pareja Estoy casada hace 22 años Pero hace dos días Que tenemos el tema de la separación ¿Tenés hijos? Tengo cuatro hijos ¿Chicos? La más chiquita tiene 17 años Ok, bueno, bueno No hay cuatro sin cinco Puedo dejar O sea, ¿querés que aguantarías con los hijos? Sí, tal cual Bien, ok Está bien ¿Querés que llegarías lejos? Llego lejos Olvídate ¿Cuándo? ¿Sola? En realidad quisiera armar como un imperio No te quiero sacar tus ideas O sea, ¿querés entrar y empezar a formar? Formar como un imperio Mis ideas En realidad quiero ver Primero quiero sacarle como un panorama Al sistema de cómo están adentro Quiénes son En realidad Y bueno, formamos una propia estrategia ¿Sabés cómo? Primero aliarme con alguien Dos o tres personas Pero hacerle saber a la casa Que en realidad nos llevamos mal Pero en realidad no Qué gran Seguro Bien ahí, señora Bien ahí, señor A ver otro más A ver, me pide a alguien ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo te llamás? Pacundo Pacus Pacus, crack, eh Pacu, ¿de dónde sos? De Flores De Flores Bueno, bien Pacu, tengo una pregunta Muy importante ¿Por qué querés entrar a la casa? ¿Qué tenés para ofrecer de diferente? Para competir Hay que competir, competir Y show, show ¿Competir y show? ¿Darías show? Show ¿Cómo darías show? ¿Qué darías para dar show? Mirá, yo soy medio bipolar Así que ¿Bipolar? Hola, un día estoy bien Un día Lo que pinte Lo que pinte O sea Si uno está rompiendo las pelotas Te digo a lo suyo, viste A mí no me influye A mí O sea, vos por tu cuenta Te chupas todo un huevo Este se caga a piña ¿Crees que así llegarías lejos? Y depende Este se caga a piña Depende, hay que ver Depende como se caga a la gente ¿Te considerás más furioso o más bro? No, furioso ¿Tú furioso? Ok, bueno, vamos a ver Pacu, si querrás Para que la rompas toda A la chica, el pañuelito A la chica, la chica, la bandana ahí Que parece alfa La chica, la bandana ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Tamara Tamara Tami, ¿de dónde sos? De Lomas ¿De Lomas? De Lomas ¿Cómo Licha? ¿Lo conoces Licha? ¿Lo conoces Licha? Vamos a mandar un saludo a Licha Bueno ¿Por qué querés entrar a la casa, Tami? Para divertirme Para divertirte ¿Cómo te divertirías entonces adentro? Tami se divertiría mucho adentro de la casa ¿Y por ejemplo? ¿Estás soltera? No Ok, te divertirás igual Igual me voy a divertir Haría lo mismo que vos hacía en el sauna, culio Que soporten Ok, entonces veo que sos curioso Nada No tanto Pero algún personaje Ok, ok ¿Alguien con el que te sientas identificado De que haya entrado a Gran Hermano el año pasado? ¿Alguna temporada o lo que vos quieras? Con la Tora Ok, bueno Bien, excelente Excelente O sea, entrás a ser A ser fuerte Preguntale si le gusta Nacho también ¿Y es que se siente con la Tora? Eh, ¿qué me hacía? O sea, entrás a romperla toda Olvídate Soy muy, muy, muy kilómetro Bien, así llegarías Lompearás en buen sentido Bien, ¿qué harías si ganás? Eh... ¿Qué haría? Festejadas, disfrutadas ¿Qué harías con...? De todo Bien Viajar, viajar, viajar Viajar Bueno, bueno Bien ahí Bueno, Tami, te felicito Espero que la rompas toda si entras A ver, el próximo ¿Quién pasa? ¿La del bandera o la del bandera? Sí, vamos Sí, la merecía ¿Cómo te llamás? Brenda, mucho Brenda, ¿de dónde es eso, Brenda? Yo soy de Tucumán Pero estoy acá hace 4, 5 años ya Ok, ok Brenda es de Tucumán Pero está acá hace ya tiempo Si lo quiere manzana Si bien quiere hacer el casting ¿Qué le pregunto a Dondi? Si lo quiere manzana Si lo quiere esa manzana Obviamente Fan de manzana Te amo Porque acá no lo quiere Nadie lo quiere manzana acá No lo podemos ni ver Está hace casi tiempo Bien, y querés entrar en la mano ¿Por qué? Obviamente Porque, no sé Quiero sobresalir Quiero hacer algo La verdad es que me la pasé Estos 5 años Medio asentada Medio mal He tenido Bastantes malas experiencias La verdad es que quiero Dejar a las mujeres Bastante en lo alto Estoy bastante cansada De lo que es lo genérico Lo básico Lo hegemónico Estoy muy cansada Quiero gente que vaya Quiero gente que demuestre Que hay cerebro Quiero que las mujeres Lleguen a la final Estoy repodrida De los hombres Disculpa ¿Te sabe algún tema de bandana? ¿Estás cansada? ¿De lo hegemónico? Quiero algo que sobresalga Looks diferentes Así cosas raras No sé ¿Te sabe algún tema de bandana? Se hace un tema de manzana De bandana De bandana Ah, de bandana ¿Te sabe de bandana? Sí, soy parecida Dice dónde que soy parecida Es la que más me define Soy bastante rockera igual Pero banco todo Sí, mira Bailo tango Vamos Bailo tango O sea, marcas un pie Y decís Acá estoy yo Acá estoy yo Y vengo De todo Bueno, bien Si ganas Primero Asentarme en Buenos Aires Porque es bastante complicado Eso de ganar plata Y hacer lo que a uno le gusta Y segundo Ayudar a mis viejos A toda costa Vamos, loco Buen pensamiento Te amo Excelente Yo también Bueno, bien Tienen que bailar tango Ahora ¿Se va a bailar? Dale, baila tango Tienen que bailar tango Se baila de dos el tango ¿Qué? Con vos, Nico Se baila de dos el tango Pará Vení a bailar vos, Santi No Vos, amigo Ahí Dale, dale Algunos que bailen tango Son todos cagones De los hombros No, yo no bailo tango No, yo no bailo tango No, te guía a ella Muchas gracias Te va a hacer un arreglito Un arreglito Hace un arreglito A ver, a ver Acá vemos como está bailando tango Verá, qué calidad Bien Bueno, yo también me la sé Bueno, un aplauso para Tamara Para Brenda Se quedó sin suelo Tamara, Tamara, la otra chica Se quedó sin suelo tanto baila Se quedó sin suelo tanto baila Ché, parás Se jugó a hacer gran Baja, está bien Muy bien, muy bien Brenda ¿Quién viene? ¿Venís? Crack, ¿cómo estás? Todo bien, Nico ¿Todo bien? Bien, bebo ¿Cómo te llamás? Gaby Gaby, ¿de dónde sos? De Tablada De Tablada, bien ¿Vas a entrar en el hermano? Oye, una, wea ¿Vas a entrar seguro? Sí, por la hora Ufa, dale, ahí No ¿Quién está preparado para entrar y hacer qué cosa? Lo que quieran Voy a hacer el jodón, ahí, buena onda con todo Este tiene pinta de bizcacha Este es bizcachero Este es bizcachero, boludo ¿Cómo es? Es bizcachero, de la bizcachete Dicen que sos bizcachero ¿Y con qué te identificás más? ¿Con los bros? ¿Con los curiosos? ¿Con los Iconics? No, 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 soy más Serías más, bro Ven, uno ahí, mirá, tengo el coso Mink y todo Ok, ok Bueno, bien, bien Bueno, Icaria, si entrás y Ganás Ganás Ayudo a mi mamá Sí Con una casa Hola, amiguitos Y bueno Con los remedios Y poner un Quiero poner una ayuda Para los animales de la calle Ok ¿Pero los pibes alguna pregunta? No, pregúntale si Cuando entre un animal Si se lo va a dejar para él Como hizo el chino Dice que cuando si entra un animal Te lo vas a quedar Te lo vas a buscar para vos Eh, que no Soy amante Vien a mí, vien a mí Soy amante de los animales Tipazo, la verdad que es un tipazo Bueno, ojalá que lo rompas todo Pregúntale cuál es el ídolo Si el paisano ¿El paisano es tu ídolo? Si el paisano es tu ídolo Sí, obvio Vamos Un peligro Bueno, te felicito Espero que la rompas toda A ver, señorita ¿Cómo es tu nombre? Andrea Acá estamos con Andrea Andrea, ¿de dónde sos? Soy de Chubut De Comodoro Rivadavia De Comodoro Rivadavia Bien, y Andrea Ahora estás acá Haciendo el casting para Gran Hermano Me vine Tengo a mi hijo viviendo acá Y digo, esta es mi oportunidad Es tu oportunidad Para entrar y romperla toda Una mamá joven Con tres hijos grandes Y hoy es mi turno Bien ¿Y vas a entrar y romperla entonces? Olvídate ¿Y por qué? ¿Qué vas a hacer para romperla? ¿Qué te gustaría mostrar? Una estrategia Les va a encantar ¿La podés decir o no podés decir? Es linda y es fuerte Pero tengo que entrar y la digo Que la cuente, que la cuente No, no, no La cuenta adentro O sea, vas a mostrarla Una pista Ok, pero una pista o algo Que podés darnos De la estrategia Tipo jugando sola Con alguien Mintiendo en grupo En equipo Quilombo, quilombo, quilombo Quilombo, quilombo, quilombo Bueno, bien, bien Pero bien, eh Arriba Jano Todos quieren hacer quilombo ¿Usted sabía que en esta nueva edición Hay una iglesia adentro de la casa? Y voy a rezar igual ¡Va! Bien Bueno, bien, bien Y alguien con el que te sientas identificado Adentro de la casa Alguien con el que te sientas identificado Sí, me encantaba ser bien a Luna Una diosa divina ¿Qué? Que se comía todo Y yo voy a hacer lo mismo Voy a disfrutar como ella Vamos Bueno, y si ganas que haces con el premio Eh, antes que todo Ayudar a mis hijos Que tengo tres hijos Y después Eh, viajar, viajar y viajar Es mi sueño Vamos Ya trabajé toda mi vida Y quiero seguir Vamos Con Marley al mundo Algo que quieras decir a la gente que está escuchando Nada Que los sueños se cumplen igual Y que la gente grande también tiene oportunidades Y a animarse Y esto es divino Muy importante Bien ahí, bien ahí Muy importante Nada más Auténtico y feliz Bien, excelente Bueno, muchas gracias Espero que la rompas toda sin atrás Bien Bien ahí, unico Eh, está larga la cabra Se vete a la esquina Maestro Venite Acá está viendo un maestro Que está tocando el acordeón No Ese lo quiero Pedile un tema Sí ¿Cómo? Para que llegue Ahí le pedí un tema Dale A ver Ese es el caro lejano Bueno, mirá al maestro ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andas, maestro? ¿Cómo te llamás? Jefe Leo Leo, es difícil tocar mientras hablas, eh Sí, sí La verdad que necesita coordinación Excelente Sí, necesita coordinación Leo ¿Te sabes el tema de Gran Hermano? Eh... Hacemelo acordar Tan, tan, tan El tema de Gran Hermano El tan, 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 tan Eh... Es difícil No puede venir otro día a tocarlo, eh ¿Este era, no? Ahí me hice igual a tocarlo Que lo toque, que lo toque Hermano, pero lo sacamos Sí, sí ¿Lo voy a sacar? Si lo podés Mirá, ahora por esto Cinco minutos pensálo Y para mí lo sacás Dale Bien, ¿cómo es tu nombre? Eh, yo soy Leo Leo, ¿de dónde sos? Leo, Matioli Del sur de la Patagonia De Comodoro, Río Javia Provincia de Chubut Salud Ah, de la Deni Pregúntale si le conoces a la Deni Dicen, si conoces a la Deni Ahí es Obviamente Sí, sí, sí ¿Onti? Que se toque uno de la mona Ya Uno de la mona Y yo luego voy a entrar Mira, lo hacemos con la base Haceme palmas Si no entras Te presento a mi hermana Una de dos No Ahí está, mirá ¿Cuántos años hace? Eh, le labra El 39 Atrevido Escuchen, escuchen, escuchen Te pego un paseo mi hermana Que grande Vamos, Leo Un perón ¿Cómo es el 39? ¿Cómo es el 39? ¿Se ha tomado todo el río? ¿Qué es el 40? ¿Qué es el 40? ¿Qué es el 40? ¿Se ha tomado todo el río? Es un grande Que lo dejen, entra con el acordeón Diego, si vos entrás a la casa Te dan un acordeón La rompes toda Viste que nos dieron un piano Una guitarra También nosotros ¿Vos tendrías que pedir un acordeón? Yo soy más pianista en realidad Pero bueno El instrumento del acordeón Lo lindo que tiene Que no necesitan amplificarlo Entonces Te lo cuelgas y suena Pero si hay una guitarra Un bajo Lo que sea Tocás lo que sea Un rayador de zanahoria Hacemos un rayador de zanahoria Sí, bueno Por eso Un milombo Un lío Bueno, veo que tenés varios talentos Para mostrar adentro ¿Tenés algún otro talento Que te gustaría mostrar en la casa Si entrás? Eh... ¿Te gustaría la música? ¿Qué te gustaría hacer? Y me gustaría Demostrar que los sueños se cumplen Si llega a estar la posibilidad Eh... Muy importante La música trae muchas alegrías Y me ha tocado acompañar A varios artistas Gracias a Dios Entonces hoy estoy como Diciendo todo se puede Y vamos a intentarlo Si no lo intentás Es como que Bueno, si no será Buen mensaje Intentarlo, gente Bueno, Leo Te felicito La verdad que Terminás si querés Tocándote algo más Ah, muy bien Vas, joder Vas, joder Del mundo Te quedaremos Benito, yo todo adentro Gordo, hace un calabrón Benito Nos turnamos Maestro, ¿cómo te llamás? Ever Ever, ¿de dónde sos? Elber Preguntale 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 El apellido Si el apellido es Elber Galarga Si el apellido es Elber Galarga Y entra a la casa 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 Así Ahí lo demuestra En el momento Claro, viene ahí Amigo, viene ahí ¿Por qué te gustaría entrar? Y porque tengo Un paso objetivo Me gustaría hacer algo Que nunca nadie hizo En la casa Y ponele Si entro Me tatuó Todos estos números Telefé Cuarzo Lo que sea Bien ¿Y qué crees Que aportarías A la casa De diferentes Porque estás vos? Ponele humor Humor, ¿no? Tuvo media apagada Pero igual Tuvo bueno Te verás mal No, bien, bien Che Y hablando de humor ¿Te identificás Con algún participante De la temporada pasada? Y me identifico A ver con Alguien que te cae bien Decilo El Paisano El Paisano El Paisano Con el Paisano Con el Paisano Con el Paisano ¿Con quién te identificás? Con el negro Con uno de los brothers Los brothers, papi Con uno de los brothers Broz, decir la verdad Dale, recién me dijiste otra cosa No, eso La picantina No, pero eso no Mi amigo Justo lo cruceaba acá Mi amigo, mirá Che, me estás diciendo Que te cuentas un chiste Si querés Algo gracioso Uh, a ver Si te sacas un chiste O algo Vas a hacer reír A la gente que te está viendo Ahora Que cuente No, lo que sea Un chiste Sin filtro Dale Si te animás Si querés Si no querés No pasa nada Sin filtro No pasa nada Sin filtro No pasa nada Claro Después O sea, adentro lo contás Bueno, bien Carias y ganás el premio Y Uno, la casa Se la haría a mi mamá Que no tiene casa propia Y después a mis hermanos Porque tengo hermanos chicos También tengo un par de animales Por eso que agarré de la calle Entonces Por eso también Porque Nosotros alquilamos Viste Me gustaría por eso Tener casa propia Ok, está bien Y también Tener los animales Y agarrar los animales De afuera Porque tenemos como Ocho animales De afuera Y entonces Un zoológico Claro Un zoológico Un buen pensamiento Banco, banco, banco Por eso Bueno, bien, bien ¿Estás soltero? Sí, estás soltero Por ahora sí Hay que ver si me pasa como vos Si entro a la casa Salgo de novio Sí Por ahí Se pelean por mí Como a vos te pasó Ah Se sabe la historia completa ¿Vos sabés que se pelean por vos? ¿Sí? Como a vos te pasó Pues puede ser que se peleen por vos adentro No sé Ojalá, ¿no? Ojalá que me pase lo que a vos te pasó Che, bueno O sea, estás soltero Entrás dispuesto a lo que sea Pasarla bien Pasarla bien Lamento y Ponele A disfrutar cada minuto Es increíble Bueno, bien, bien Te felicito Espero que si entras La rampas toda Amigo, Nico Decime Venite un rato Venite un rato Conversa cada vez Dale, vamos Vamos a Y después salgo yo, amigo Dale, después salgo, amigo Venite un rato, amigo Venite un rato Eh, bien Hay variedad, eh Hay personajes Hay bastante, bastante Del acordeón Y de la señora que dijo que iba a hacer quilombo Mirá Entre esos dos Y la que bailó tango Ponle subtítulos Eh, la que bailó tango Sí Tenemos un show Un musical Que va a reglar Que le den bárcego nuevo Mira quién vino Buen entrevistador, eh Amigo, acá estás re silencioso Buenas entrevistas, eh Acá dicen que me echabas tipo cinco preguntas en dos segundos así Sí, no parás ¿Te hace calor, hermano? ¿Te hace calor, boludo? ¿Qué? ¿Hace calor, amigo? Hace calor, boludo Hace calor Está re lindo Ahora salimos de entrevistados Pero tal vez si es calor, mirá Está colorado como huevo Recién rascado No, 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 no Mirá qué es esto, boludo, mirá Mirá A ver, los dos musculos Ah, boludo, pero rojísimo Pero vamos, mirá Eh, lindo, lindo cinturón, eh Mirá, los dos musculos O sea, ¿quién está más lindo? ¿Y un musculos a negra? ¿Y un posing? Un posing Competición Es una tormenta de falla Está lindo, está lindo Che, vos creo que tú estás fuera, Nico ¿Qué onda? ¿Qué viste? ¿Bien? Hay mucha gente Están muy emocionados En un parque Se hacen, tipo En un parque están picantes Está divertido La verdad que Son muy ingeniosos algunos Para las respuestas No te las esperás, viste No te las esperás Y Nada, la verdad que para mí Muchos de ahí pueden llegar a entrar Bien, bien, bien Están medio nerviosos igual algunos Y Puede ser Sí Encima por ahí vas y haces una pregunta, viste Que vos decís ¿Para qué le pregunté? Es malo A lo mejor es la primera vez que viene una cámara Y un micrófono o algo así No tiro chistes, boludo Esta gente, ¿desde cuándo está acá haciendo la fila? Desde las 8 de la mañana, creo Ah ¿Desde las 8 de la mañana? Sí Ah, bueno, son las 11 Bien Sí, Julián Hace poco, 3 horas, boludo Claro, a las 11 Son las 8 me estaba despertando, boludo Vos Yo Vos, tengo que hablar muy seriamente con vos Vos Tres minutos ayer antes de este Vamos a ver Esos tres minutos ayer antes de este Estábamos hablando de personas De gente Y tiró una ahí un bocado Lo dejó todo Así Y se fue ¿De qué? Chan Un vez que estábamos hablando No sé cómo salió el tema De que Manzano estaba separado De la novia de Manzana Y dice Ah, yo la conozco a la novia de Manzana ¿Y de dónde la conoce? No, ese porque conozco a una amiga ¿Te acuerdas? Él la conoce a la amiga La Sammy ¿La Sammy? Sí Claro Sí, sí Y resulta Que por lo que nos contó después Contalo vos ¿Qué hizo la Sammy? Yo estaba viendo el programa Y de la nada Veo que Sammy sube una historia De mejores amigos Con otra persona Claramente ¿Quién era la otra persona? Claramente, amigo Ya está Eh... Lulu Ah, la ex La ex de Manzana La ex de Manzana No quería decir nada Para que no sea la ex Lógico, por respeto Pero... Medio como yo diciendo Comprometedor ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? ¿La historia estaban con ropa? Pidiendo treo No Yo le digo, pará ¿Fuede que era una historia? Hablaba diciendo Che ¿Era historia mejor? No, una foto Una foto de ella Ah, no era video No, no era video No era video Pero no tengo igual la cosa Porque se borra, ¿viste? Y aparte es mejor amigo Yo creo que se la contesté igual Tengo que buscar el mensaje Diciendo yo estoy Yo estoy, yo A ver, mira Si vos pones en Instagram En el chat pone Sammy Pero saltar ella Y va a entrar ahí Y te saltes y le hablas Mira, fíjate Pero está No, no, pero es el gusto En culé, a ver este Este voz así como lo ve Este voz así como lo ve Salió con julipos ¿Ah, sí? Pará, no me quemé Yo lo conté como 20 veces Che, pero la historia Estaba hablada, escrita ¿Qué hacían? ¿Era historia foto? Decís vos Sí, sí, historia y foto No, no, no lo tengo O sea, porque le respondí ¿Qué onda? Y me pone No, no, entendiste mal Sí, sí, lo di mal Seguro ¿Qué? ¿Le respondiste la historia? Sí, sí, sí A ver, mostrá Mostrá ¡Me despago el tele! Pero mostrá ahí que la gente No, 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 no Mirá, ahí está Ahí está, ahí está Ahí volvió Mostrálo ahí Para, para, para Que la gente ve Que sepa que no somos mentiros Pasa que no se ve la historia de ella Bueno, pero ¿qué fecha tiene? No, si ahí tipo respondiste la historia ¿Qué fecha tiene? Ya te digo 16 de febrero Ah, o sea, es plena casa Sí, plena casa 16 de febrero Pasa que no puedo mostrar Porque ahí arriba tengo otro chat Bueno, mostrá Sí, dale Tapá con la mano, boludo Mirá Pero que se vea el nombre de ella También, bueno Y pasa que Dale, boludo Ojo, bueno Pero, ¿qué onda? Dice que ahí, no sé Se te bloqueó Amigos, o uno Ojo, te puedo mostrar A ver, se está dando un audio No Saca una mano Borrón los mensajes Mirá Dice ¿Qué dice? No, jaja ¿Qué onda? ¿Qué dice el chat? Jaja, no No entendiste No entendiste No entendiste Ahí está el contexto de mi historia Pero ¿Qué no entendiste? Eh, eso es lo que yo digo Porque no había mucho que entender O sea, era una foto y decía Trigo Y yo digo Pará Me vas a evitar Vale Estaba hablando de enero Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubro Hace como 8 meses, boludo 8 meses Dos días después de San Maratín Ah, bien Muy romántico Igual yo esas cosas no Yo corté en San Maratín Es que así se te decía No, que querés ¿Y cortaste un 14 de febrero? Sí, por chat encima Sí, vos casi Como vos le pusiste ¿Qué onda? Obviamente, está bien Yo le puse ¿Qué sale? Bueno, ¿qué sale? Y si te decía No, queremos esto ¿Querés venir? Ah, bien Ibas Sí, sí Pero yo porque ya la conocí a Sammy O sea, yo ya la conocí a Sammy antes Bueno De antes de gran hermano A la Sammy, sí, pero ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Quién quiere esa? ¿Quién quiere esa? Es a Mia Sí, es a Mia Sí, es a Mia Pero Este se le echamos ya Sí, sí Samantha El Pais El Pais Che, mira ¿Sabés que vos tenés un montón de secretos guardados, amigo? Yo tengo un montón Y otros que no sé si voy a contar Pero bueno En algún momento ¿De quién, por ejemplo? Ah, no, no Vos te vas acordando mediante Si me acuerdo te digo Pero aparte, o sea, tengo Tengo los chats y esas cosas Pero esta la tiene guardada Si me acuerdo te puedo mostrar No es que te me voy a mentir Hace 10 meses la tenés esta guardada Sí, pasa Estás esperando el momento No se me ocurrió El otro día lo nombraron Y yo dije, bueno Ya que estamos, la tiro Claro, si te prenderan Como de nombraron lo de Juli Dije, bueno Si yo no tengo nada que ocultar ¿Hace cuánto saliste con Juli? No es algo malo Creo Para mí no, por lo menos ¿Qué, que saliste con Juli? ¿O lo del trío? No, fui a cenar No, lo de la manz Lo de la manzana ¿Pero el manzana que anda? ¿Está en pareja o yo no? No, no, el manzana peleó un mes y pico Ya está Ella está en Tucumán Y él está acá Claro Llegaron un mes y pico Divorciados Divorciados ¿Y el perrito? El Morty lo tiene manzana Todavía La manzana mucho labor No se dedica en mi tiempo Yo no lo conozco a manzana En persona Es piolazo, ¿no? Sí, un amor Ahora que ya que contaste esto No sé qué tan piola ir a ese Va a estar triste Va a estar triste No, pero es piola No te voy a decir nada Manza es piola Y yo no la conocí Le gusta picantear la manzana ¿A quiénes conocés? ¿O a quiénes no conocés bien, hermano? Conozco Yo conocí a Holder Antes de que entre Después me terminé peleando Conocí a Conozco a Zoe A Juli Pero de este Tampoco O sea, al chino A El Onti Sí, sí Ah, de ahora, sí De ahora, del tío de ahora Sí, sí Al chino Al negro A Alan también A Alan Al licha también Vino al licha Pero no No hablé mucho Emma Beach Gusto de Juani ¿Según quién? Acá el chat Si el chat lo pone Porque tiene razón Lo puso Emma en el chat Lo puso Emma en el chat Che, vamos con un par de audios Vamos con un par de audios ¿Me manden audios? Mentira Ponemela ¿Eh? Que me la ponga Los audios Hola Nico Buen día ¿Cómo estás? Espero que bien Quiero que sepas Que te quiero muchísimo Soy Silvana Quevedo de Córdoba Mándame un saludito Hola Sil Te mando un beso Sil, sí Poneme otro De Córdoba Poneme otro Por favor De Córdoba Capital Bueno Hermosa mañana ¿Verdad? Hola chicos Bueno Qué lindo ver a Nico Y a Mateo Que no lo veíamos Desde la casa Una linda complicidad Con Juli Jugaron Fueron divertidos Te ganó Pancho Pero bueno A Pancho lo queríamos Por el chipeo con furia Le dimos esa chance Y bueno Era un juego Obviamente Pero bueno Lindo Lindo ver a los chicos Haciéndole aguante Beso Buen fin Un gusto Un saludo Muchas gracias Te ganó Pancho Claro Pancho te ganó Por el tema Del chipeo con Julio Estuvo ahí Al final No pasó nada No terminó nada No, pero todo bien Eso bien Eso bien Estaban todos contentos Menos el padre Uy Claro estaba Claro estaba picante Claro Viste No quería que se metan agua Que no iba a poder salir Porque no iba a poder defender No, no Terrible Terrible Esa fue una Cuando entraron los hijos Fue una de Quilombo Virginia con Darío Con furia Todo Defendiendo a los hijos O no querer meterse Y que los hijos se defiendan solos Si, yo me acuerdo que yo había entrado Renzone de paz Y hubo días que se picaron Boludo Cuando estaba yo Me acuerdo Tuvo picado Un día Bueno Lo de La mónica De decir Lo de la gata Un día La gata se repicó Boludo Me acuerdo ¿Por qué había dicho la gata? Con furia Con furia Ah No, pero A mí A mí, boludo Cuando yo me fui a la casa No sé por qué tenía algo No sé si tenía algo personal conmigo O qué No sé qué onda, boludo Y cuando yo me fui a la casa Ella empezó a decir en los streams Que yo Fui a gritar en contra de Emma A la casa Cualquier cosa Viste Esa delirada Que decís No sé, boludo ¿Nunca se te ocurrió que grita? Ni en pedía No, boludo Yo estaba de afuera Hinchada la bola En la tribuna Nada más, boludo Y la gata En los streams decía Yo escuché la voz de Mateo ¿Cómo sabía que era yo, boludo? Y ella dice No, yo canto Yo reconozco las voces Sé que era Mateo Nada que ve Cualquier cosa, amigo Nada que ve, boludo Escuchame Acá están preguntando Tu top 3 de la casa Ah, sí ¿Top 3? Sí ¿De 3? ¿Paisa? No, no Y primero le voy a poner a mi amigo Claramente No, no Pero de mujeres Ah, de mujeres Que te parezca linda Ah, amigo Yo no entendía Bueno, mujeres Y a mí me parece muy linda Y Rossi me parece muy linda O pasa que Bauti me va a matar Bueno, Denny Denny es muy linda Y Mirálo Bowny, atáquenlo Y Sabri o Pablo Las dos son muy lindas también Bueno, Bowny Sabri y Lan Ya saben a quién ataca Son todos tibios igual Cuando vienen acá Y tienen que decir el top 3 Dicen No, me parece linda Capaz que esta A ver, a ver Uno, dos, tres A ver, a ver, Johnny Dale Yo dije Rosi Sabri Y Flor Y Paloma Y el otro vino Paloma Y se te llena de preguntas Es tiroso Yo no el culo de preguntas Se te llena el culo de preguntas ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo, Nico? No tengo top 3 No tengo top 3 Qué gato ¿Y vos respondiste a esa pregunta? Sí Sí, yo le hice yo también No me acuerdo Cuál era Capaz que ahora le cambio el orden Pero Sí, seguro Le hice como dos o tres veces Sí, lo hicimos todos Lo hicimos todos Creo que es la pregunta básica Lo ponen acá en el chat Claro, boludo Estábamos en la casa En la última Estábamos Emma, Bauti y yo Y ya era el momento En el que todo lo que hablábamos Era lo que se mostraba O sea, no es que éramos 25 Y Claro Capaz a paz Pasaba desapercibido algo Era tipo Estábamos en la mesa En el momento le decimos a Emma Y a Bauti Muchachos Ya, decime tu top 3 Y el otro No No te lo voy a decir ¿Qué está yo, boludo? Ya en la última semana Nah, es la típica pregunta, boludo Eso No creo que tenga nada de malo Che, no sé si Está en el tanto De lo que ha pasado en Valencia Sí, boludo Terrible Mi tic-tac Mi hija tiene familia Llovía en un día Todo lo que no llovía en el año Lo que puede llover en un año Llovía en un día Lo que puede llover en un año Llovía en un día Los outes inundados Bueno, eso Ahí hay más que en el shopping El shopping El Buenaire Claro Con aire El estacionamiento Tiene creo que 5.700 lugares para estacionar Y estaba todo lleno O 1.700 Y afició gente creo ahí Sí, sí Decían que no había No había habido muertos En el estacionamiento Pero hay gente que fue a la noche Y veían saliendo camiones Claro Amigo, viste Cocheras de edificios Sí, sí Que para las subterráneas Todas Llenas de agua Todas inundaban Piletones, boludo Terrible Este tiene el que ve Vos imagínate si te hubiera pasado En España Está la edición de Gran Hermano también Sí Están pasando Gran Hermano En este momento No, te imaginás, boludo Y a los participantes Les pasaron los videos Ya sé, lo vi De Valencia No, no voy a tirar nada No, no voy a tirar nada Posta, le pasaron los videos Los videos En Gran Hermano de España Pasó un video Lo que está pasando en Valencia Pero ponle que uno De Valencia No pueden mandar eso Amigo Bueno, cagate Pero la familia Y es fuerte Claro Es psicológico Amigo Bueno, se va a tener que ir Me acuerdo cuando Tiago Tiago Medina De la edición pasada No estábando en la casa Creo que le gritan de afuera Algo que el padre Estaba enfermo O alguien O alguna tragedia de familia Ah, igual, la verdad Amigo, te revienta eso ¿O no? No, no sé Él fue al confesiónario Y preguntó Porque era el único pilar Creo que era el padre Y no sabía qué hacer Y creo que le dijeron algo De que no se entre En los que le gritan afuera Y creo que no quiere mentir Pero a mí imaginate Que vos sos de Córdoba Y te mandan imágenes De que Córdoba Un terremoto Terrible Re heavy Yo te re preocupaba Eso para lo psicológico Es muy heavy Bueno, cagate Me voy, boludo Sí, me cago ¿No pasó una vez Un gran hermano Que dejaron a una chica Ver al padre Y entrar de nuevo? O nada que ver No sé Hay un Un gran hermano No me acuerdo En qué parte del mundo Que hacían entrar tu mascota Sí, con el congelado En el congelado Pero vos no te podés mover Te mata Yo me muero Ah, amigo Me prendo fuego En la casa Arturo meando A los demás No, claro Pero vos imaginate Que estás así Y vos tenés el perro Sí Igual entre Arturo Te salta Tira al piso Después de dos meses Congelado Y meten el perro tuyo Yo no lo puedo tocar No, por eso Te caen las lágrimas, boludo No, lo abrazo Me voy, amigo ¿Por qué le voy a hacer eso? Rompo una ventana Me escapo, boludo Una persona así Lo puede entender La misma no lo va a entender Sí Y después vos Te quedas retriga Encima Después el remate Se va el perrito Se quita el choco Y te quedas vos Diciendo Igual tiene que entrar Alguien a sacar al perro Porque al perro Lecito tenés que ir Y el perro no va Decir, ah bueno Ya me voy No, bueno ¿Cómo lo sacás al perro después? Es verdad eso ¿Cómo se fue el perro? Y le decían Malo, boludo Reentrenado ¿Por helicóptero? Hizo casting el perro, boludo No, tiene que entrar Alguien a sacar Perros que salgan Bueno, no importa O le das comida Bueno, ese no era el punto Acá dicen ¿Qué pasó con Damsel? Ah, Damsel Lo metieron en una Apuñalada en el brazo ¿Lo apuñalaron? Sí, en el brazo Me está jodiendo Para Halloween Fue una fiesta Y bueno Estaban en la fútbol Pa, pa, pa Foto, foto, foto Que hay mucha gente El bolichejo Pasa más gente de lo normal Estaban todos muy apretados Ese que En una parte Ve uno que viene Disfrazado No me acuerdo de qué Con un cuter en la mano No se ve nada Y medio que le tira Sí, le subió el otro día Esto fue el fin de semana Imagínate Fue para Halloween Medio que le tira Y él se tapa Cuando se tapa Le cortan el brazo acá Miremos Y estaba lleno sangre Se ha perseguido Ayer se fue Bueno, estaba disfrazado Pasa que capaz Que el cuter Era parte del disfraz Sí, pero No, no Mirá que no tendría Que ese falso Sí, disfrazó De la ocho Y me dio un falso Es como va de policía Y vas armado No podés Cae con un machete de plástico Un cuter Un cuter Aparte de un disfraz Y aparte de ir a cortarlo A alguien Está mal de la cabeza Y bueno Estaban vendados Igual le cortaron Lo que es el pie La carne no llegó Ah, o sea Fue tranqui Sí, sí, fue tranqui Pero igual Con una bosta de esa Están reinfectadas Siempre Así que tenés que ir Corriendo al hospital Cúbratelo Y bajó Así que puso el brazo Sí Así que puso el brazo Sí, se atacó Porque después fue la cara ¿Le iba la cara? Sí Ah, un enfermo Sí, él vio que venía Y le tiró Que no sé por qué Le habrá tirado Acá ponen que le dieron Cuatro puntos Y él se tapó Che, ¿y lo contó en la historia? Sí Lo contó Amigo, el lunes creo No lo vi, boludo El lunes lo contó Si no me equivoco Sí, nosotros lo hablamos El lunes, ¿no? El lunes, sí Claro Pero bueno Ya está mejor Ya está mejor Che, pobre Pero viste Te podés cruzar con un montón Montonesos Y ustedes de Spiderman La gente está tirada Con un cúter Y ustedes de Spiderman Sí, sí Tipo Un chan se pone Viste cúteres acá Como Se fue hace No, no Está enfermo Está enfermo No, bueno ¿Viste Halloween? Fuimos a No salí el fin de semana Pero fui a una fiesta Con el traje de Spiderman Ah, la paparazzi El traje se bloquearon, ¿no? Sí Sí, sí Lo tengo ahí guardado Amigo, está muy bueno Sí, sí, sí Qué lindo Tengo que lavarlo y guardarme Yo lo tengo acá ¿En auto? Porque tengo del chino todavía Ah ¿Vendelo? Entrevistá a la gente vestido de Spiderman Esto es Spiderman Del chino Sí ¿No estaba Spiderman? ¿No estaba el Spiderman afuera recién? No lo vi Claro, era Venom ese No, porque Venom Está del otro lado Está del... Ah, a la vuelta Me imagino... ¡Valelu! Me imagino que debe haber... Che, ¿nos escuchan la gente de afuera? ¿Nos escuchan afuera? ¿Nos escuchan? Mira qué grande, chicos Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Mira, mira Ese, mirá ese fachero Mira el fachero de Saco Azul Antonio Río Sí, bastante Saco Azul, eh Sí Mirá el Saco Azul Fenómeno Mirá, mirá, mirá Ahí El de Saco Azul es un maestro Se saca la gorra No, es un maestro Qué grande Amigo, dice gracias así Se saca la gorra Y dice gracias Es un crack Vos tenés pinta Cantante de Tropical, amigo Sigue, soy el Trapito Pepe Madito Pepe Vení a mí Vení a mí Ver qué grande Acá, boludo Hola, ¿cómo te da? ¿Todo bien? Hola, amigo ¿Cómo te llamas, amigo? Soy José Galván Soy el Trapito Pepe ¡Uh! Ah, el Sapo Pepe No, el Trapito Pepe Ah, el Trapito Pepe Ah, bien, bien ¿De dónde sos, amigo? Yo soy de Urlingan De Urlingan Ah, acá nomás, boludo ¿Qué canta? Yo soy el que cuida coches de República de la India y Juan María Gutiérrez Ah, oye Cuando vayamos para allá ya sabemos con quién hablas, entonces ¿Con José? Con José Galván, sí Vamos a buscarle Listo Hace precio Che, José, hace mucho que estás en la cola esperando Ah, mira En la fila Sí La cola duele Está bien, agarrate La cola duele, la fila La agarrate, viene ahí ¿Cómo sabés que duele? ¿Cómo sabés? Porque me la dijeron mi hermana ¡No! ¡Qué rápido! Eso, maestro Viene ahí, viene ahí, José El chavo ya se está esperando, viste Ya tiene la respuesta en la boca El chavo, ahora me dicen algo Claro, de Paley, disculpa ahora, José No, no, está bien Está todo ok Che, José Sí ¿Tenés muchas ganas de entrar a la casa? Me imagino que sí Sí, papito, sí Es un sueño Es un sueño Hace mucho tiempo Cuando empezó Silvina Luna Este Cuando empezó El primer Este gran hermano que hubo Claro De Trecegue, por ejemplo De Trecegue El de Gaston Trecegue Silvina Luna fue Una amiga mía para mí Porque iba a comer Donde Donde yo trabajaba Che, José ¿Puedo decir algo? ¿Vos tenés una pinta de furioso vos? Y sí La furia El furioso me da Muchísimas ganas De entrar a casa Y trabajar bien Con la mente ¿Viste? De estudiar todos los chicos la casa Claro, está muy bien ¿Qué harías con el premio Si llegas a ganar, José? Lo primero que haría Hacerme la dentadura Ah, muy loco Sí Y el resto Para la familia Para mis hijos Pero mira Para hacerte la dentadura No te hace falta ganas Con un canje nomás Mira, lo hace Quédate tranquilo No, es mi sueño Mi sueño mío Viste Es de Yo tengo catorce hijos ¿Catorce hijos? Sí Y tengo once Viste Que están conmigo Viste Después Tengo tres más Que no los conozco Y a través de Gran Hermano Los quiero encontrar Viste Ah, bien Claro Aparte Claro Para difundir Si difunde mucho tu imagen Exactamente Once viven con vos Alta historia Sí Ok, ok Bien Pero ya son grandes ya Yo ya soy abuelo Mirá Ah, mirá Ya soy abuelo Mis abuelos Todo Qué grande, José Bueno, José Vas a ser así rápido, José Cuando entres a la casa Con las respuestas y todo ¿Cómo? La gente va a querer verte Responder así rápido Cuando entres a la casa Exactamente, sí Exactamente, sí Listo Un placer ¿Querés que te cante algo? A ver, a ver Sí, cántate algo Cántate algo ¿Vas para allá? ¿De qué querés, papá? De la mora No, no Lo primero que te sale de la cabeza ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te gusta que canta vos? Y yo canto música Canto tema mío Y canto cover también A ver, hacemos un escribido Cántate un tema de John Méndez Uno de él Un estribido cortito de algo De lo más fácil que vos sepas Ya sé que fue difícil para ti Que no has tenido suerte en el amor Ya sé que para ti Que prefieres estar sola Te comprendo Que gusta para mí la realidad Me tocará guardarme enloqueciendo Háganle palmas Háganle palmas Hasta que decida Viviré mi día esperándote Todo junto Cuando tú me quieras Te dejo abrir la puerta de mi alma Fuertes, fuertes aplausos Muchísimas gracias José Dale querido Muchísimas gracias Que tengas mucha suerte En este proceso Metele huevo Un abrazo Chao, chao, chao Te queremos Dale ma Te queremos José ¿Qué grande José? Amigo, yo quiero ser como José ¿Cómo te dio vuelta la torta José? A mí me sorprendió La devolvió, boludo Es por subestima A ver vamos a salir Vamos a decir que te cagas Tiene tirado de tu hermana, ¿no? Sí, me contó tu hermana Un descanso Sí, justo Se cagó a la hermana La hermanastra ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo hago videos en TikTok Diciendo que Bueno, como Si estuviese con mi hermana Sí, sé que Me contó Nico Que haces videos en TikTok Pero porque es la hermana ¿Qué pasó? Justo Él me dijo eso recién Claro Los videos que hace en TikTok Que él hinchando al huevo Insinúa que Se encama con la hermana Ah, sos vos, boludo En serio, boludo ¿Te he curado o no? Te apareció alguna capaz Te juro que sí, boludo Te juro que sí Es pelirroja tu hermana Sí Ah, mirá Qué fichada No, sí, boludo Pero Está auto de mundo Usa TikTok, boludo No, mira ahí, boludo Cheto Sí, sí, sí Cheto Ah, claro Entonces la hermana Es el chiste clave La parte justo Justo ¿Cómo se llama tu hermana, amigo? ¿Cómo es el nombre? Caterina Catalina Caterina Catalina Ah, con él Caterina Catalina, bien Sí, eso Sí, pelotudo Caterina Caterina ¿Por qué se llama Caterina? ¿Cuándo se tiene? Pregúntale al novio de mi vieja Esos son Esos son los famos Mirá, qué lindo chico Que hay afuera Haciéndoles entrevistas Qué culoso, eh Todo eso se comía flor, boludo Qué suena Qué buen miso, eh ¿Qué haces, Santi? Amigo Ahora salís vos Te toca a vos un ratito, eh Bueno, cuando vos quieras, amigo Pero te llaman a vos Es que te paso José de atrás ¿A quién tenés ahí a la par? Esperá, un fotito Dale Bueno, antes avisámoslo del QR Chicos, pueden escanear el QR Para ver todo esto en vivo, ¿sí? Aviso a todos Bueno ¿Quién tenés ahí ahorita? Todo bien, Ivonne ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Julieta Juli Juli, ¿de dónde sos? De Verazategui De Verazategui Mirá vos Juli, me dijeron que cantás Sí, soy artista callejera ¿De qué te gusta cantar? De todo canto O sea, que si entrás a la casa Darías también un showcito cantando adentro ¿Te gustaría mostrar ese talento? Sí, la verdad que sí ¿Preguntás si canta mejor que Paloma? Ahí escuchaste A ver, no sé Me tendría que escuchar para saberlo ¿Nunca escuchaste cantar Paloma? ¿Se sentirás bien cantando ahora? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Sí? ¿Qué te gustaría cantar? Suenos rotos es lo que me viene ahora Suenos rotos El estribillo A ver, cantate el estribillo Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Bien ahí, bien, bien Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¡Vamos! 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 ¿Te gustaría entrar para mostrar a la gente más tu talento? Sí, y sacarle sonrisa a la gente Que es lo que me llena el alma Bien, o sea que tendrías un juego tranquilo Ojo, que todos responden que no Así que puede ser bueno que digas que sí Y tranquila soy Pero ya que si faltan el respeto no me gusta Ok, bien O sea, tendrías tu carácter bien plantado Sí, obvio Obviamente ¿Qué no estarías dispuesta a bancar adentro de la casa? Y que vengan y me insulten O no sé Que intenten rebajarme Ok, y ahí los pondrías en su lugar Y sí, obviamente Bueno, bien, bien ¿Y qué harías si ganás? Y yo ayudaría a la gente Igual del serio Del serio, o sea Querida, querida Bien ahí, te felicito Bien, bien, qué bueno Che, te felicito por todo La verdad que me sorprendió mucho Última pregunta ¿Con quién tienes sentido identificada del programa? De los participantes De los participantes Bueno, con vos Con Juli Con Furia Ok, ¿con Juli? Sí, con vos Con Chino Con Axel Ok, dicen con Axel Con Onti También ¡Vamos! Che, negra ¿Dicen con el paisano? No Sí, me crié en el campo Mirá vos Qué bueno Bueno, Juli, la verdad que sos una genia La rompiste toda Espero que si entres Todo el mundo sepa el talento que tenés Muchísimas gracias Gracias Juli Gracias Juli Suerte La rompaste Te queremos Juli A ver quién más No, no, mirá que tenemos acá Mirá que tenemos acá Mirá esto No se lo van a creer No Cágalo una piña, boludo Cágalo una piña No Pará, sos vos, boludo Mirá cómo le queda el traje Sacaba la máscara y era el chino Te queda pintado Pregúntale si podés mostrar su identidad Dicen que si podés mostrar Ya escuchaste la pregunta Yo no soy Ah, vos sos O sea, claro, es verdad Bueno, viste que yo se traje Pero igual, nada que ver Mirá cómo te queda A vos te queda pero excelente Que no apunte No, tu sentido grande te lo dice Pon el micrófono No se le escucha Escuchá Y vos ¿Existe el casting así? No Lo hice virtualmente Y el otro día vine No pudimos entrar Y ahora vinimos acá Y vine con el traje Porque Pero escuchá Te sacás la máscara Sí, obvio En algún momento Hay que mostrar la verdadera identidad Che, amigo Para mi tía May Le mando un saludo Para Pablo Suárez Y mi pareja Diseñador de alta costura Y para tu tía May Y para mi tía May Che, amigo ¿De dónde sos? ¿De Queens? Como el hombre de araña también O acá de Buenos Aires Soy de Villa de Lina San Isidro Ah, bien, bien Porteño, porteño Bien ahí, amigo Bueno, mirá Vamos a hacer un juego Que si le respondés bien Estas tres preguntas Te vas a ganar Este premio, mirá Porque está vestido de Spiderman ¿Sí? Ven, ven para acá ¿Ese escuete de dónde salió? Ven, ven, se va a cerrar un poquito más Si respondés bien las tres preguntas Te ganás esto ¿Sí? Vamos a arrancar con una fácil ¿Qué día comenzó Gran Hermano el año pasado? Cuando abrieron la puerta ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? ¿Qué día? Te voy a dar una pista ¿Sí? Fue el mes de diciembre del 2023 ¿Sí? Pero ¿qué día fue que arrancó Gran Hermano la temporada pasada? Esta es la pregunta fácil, ¿eh? El 2 de diciembre No fue el 2 de diciembre No, no No, no le dé nada No, no le dé nada No se lo dé No, no, no No se lo gano No, no Esa, esa pregunta Esa pregunta Estaba rescatando gente Es verdad, es verdad Es verdad que vos sos Spiderman Es verdad que Spiderman Él no puede Dale un otro Para poder conllevar una gran responsabilidad Dale, dale otra oportunidad Bueno, bien Vamos a darte otra oportunidad Porque lo están pidiendo ¿Le damos otra oportunidad? Dale otra oportunidad Dale un segundo Pero tenés que responderla bien esta, ¿sí? Bueno, está bien A ver, algo más fácil Vamos a ver una más fácil ¿Quién fue el primer participante eliminado? El primer participante eliminado del GH 2023 Está matando No, amigo, no viste nada No, no se lo dé Pero la pregunta es de qué hacemos Spiderman entonces Bueno, para Decime quién fue el ganador El ganador fue Bautista Bueno, pero eso fue Bien, primera pregunta ¿Cómo fue la final? Peleado No, no se lo dé No, no se lo dé Sí, ¿qué hacemos? No, estamos perdidos Estamos perdidos Que Perro que lo han abandonado de grande ¿O a quién se lo gane? ¿O a quién se lo gane? ¿Qué hacemos con esto? No, no, no se lo dé No se lo dé Dáselo a otro Dáselo a otro Que a lo mejor otro sitio Bueno, está bien Escuchame, escuchame Rápido No se lo mereces Si entras a la casa ¿Vas a llevarte este traje? Obvio Ok ¿Y un par de zungas? Bueno, ¿vas a entrar a hacer lío? Un par de zungas Hay que prender la tele No es ni a Spider-Man Es Venom, el culo Chicos ¿Se merece el Spider-Man? No, respondió mal Que vengo otro Pero no respondió nada Ey, pará Nico 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 Dicen que bailes ¿Querés bailar? Nico Che, pará Pará Sacate la máscara primero Sacate la máscara de bailar Pará Con la máscara fácil Nico Nico ¿Qué es qué? Decirle que Llamá a alguien más Y que compitan entre ellos El que responde mejor las preguntas Le da el Spider-Man, chau ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno Bueno, ¿quién se suma para responder para ganarse esto? Venga, venga El que llega acá El que venga acá El que venga Bien, bien Bueno, pará ¿Semos entre ellos dos? Sí, entre ellos dos Que mejor responda un top 3 fue ¿Vos ya sabés cuánto sabes de gran hermano? Ya escuchaste antes Vamos a aumentar la dificultad de las preguntas Estamos compitiendo por este Spider-Man Si el que responda bien Se gana esto ¿Cuántas preguntas son ti? Dos preguntas cada uno Así no las hacemos largas Bueno, dale, dale Dos preguntas cada uno ¿Quién fue? El Tercer participante eliminado de la casa El tercero ¿El Cordobés? No, no hay que decirlo No, ojalá No, ojalá No, no Tercer eliminado Tercer eliminado Y hoy oro Axel No, tampoco Ya está, ya está Cagaron Che, ¿qué hacemos? No, no, no Tienen otra pregunta Otra persona Otra persona Bueno, está bien Vamos a hacer esta Dale, otra pregunta Vamos con otra pregunta ¿Cómo se llamaba? A ver, una fácil Tirá una, Onti Tirá una pregunta Una fácil A ver, no sean ojota ¿Cómo se llama manza? Manzana ¿Cómo se llama manzana? Esperá, ¿con apellido o solo nombre? No, nombre, nombre ¿Solo nombre? Solo nombre Pará, ¿Federico? ¡Bien! Vámonos Igual Bueno, lo vamos a poner Uno más, uno más ¿Tiene que responder? Una bien tiene que responder Para que le haya gustado Claro, amigo Una tiene que responder Amigos, sos uno ojota Tirá Está este uno bien, boludo Me va a tirar algo, bueno No, boludo A ver, te vamos Segunda oportunidad Segunda oportunidad No, 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 que ven El once El once de diciembre El once de diciembre Bueno, vamos con otra pregunta Un poquito Última pregunta Última pregunta y cambiamos Cuarto finalista ¿Cómo se llama La hija de Virginia Que entró Y se ganó la casa? Pará que la vi hace poco Encima ¿Cómo se llama? La vi hace poco Sí, porque mi pareja Le hizo un par de vestidos Para Virginia ¿Tu pareja? Sí Le diseñó la atacostura Eh... Te voy a rapista Es un nombre Es un nombre de Un animal No, pará Yo tampoco creo Paloma Iguana No es paloma Iguana No importa A ver, pregúntale al otro Un animal marino Pregúntale al otro amigo Delfina Ahí está, dáselo Dale el muñeco Dale el muñeco Dale el muñeco Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó ¿Cómo es tu nombre? Jamil Jamil, te felicitamos Jamil Spiderman Eh, José Jamil, está en tus manos Quedarte el Spiderman O regalárselo Si me dan una pulseada A él Si me dan una pulseada Espera, no ¿A dónde van a apoyar los brazos? ¿Dónde? Que le cueste, boludo Claro, que le cueste Pueden apelar tijeras Che, no quieren que te lo quede, me parece Piedro, papel, tijeras, tres El mejor de tres Ah, no, piedro, tijeras, uno Dale, que lo hace, se lo queda Pará, pará Piedro, papel, tijeras, mejor, tres No, no, es piedro, papel o tijeras, dale Piedra Pará, pará, arrancó, arrancó Piedra, pará, tijeras, ya Piedra, pelota, tijeras ¡Venga! ¡Ah, bol! ¡Damil! ¡Eh, damil! ¡No pegó a uno Spiderman! ¡No, no, no pegó! ¡Una, boludo! ¡Damil, dáselo, damil! Sí, boludo Mirá que el destino eran los guisos Sí, Spiderman, ya está, amigo Dedicate ¿Sabes por qué no te lo vieron? Porque sos vos, boludo Dedicate el crimen, Spiderman Bueno, bien, bien, bien Bueno, capo Bien, ahí, damil Bien, ahí, damil Vamos a hacer algo ¿Se entrevistamos? Sí, boludo Pilo azul ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Marianela Mari Hola, Mari El casting de Mar del Plata Y fue el casting de Mar del Plata Estábamos vos en el streaming Y te dije que... ¿En serio? ¿En serio hablas? ¿Y viniste para acá para hacer esto? Una rica entre todos Nos pusimos mis familiares, amigos, cercanos Me pudieron ayudar para venir para acá Así que acá estoy ¡Qué bueno! Estás persiguiendo con toda... Tenés ganas de entrar Tengo ganas Tengo muchas, muchas ganas Y que la gente me conozca Veo que tenés ganas O sea, estuviste a decirte el casting allá Ahora viniste para acá Estás a full Así que la verdad que sí Si necesitas una colaboración Acá estoy, ¿eh? Esas son ganas Esas son ganas Porque contale a la gente ¿Cómo fue que yo te dije lo de...? Ay, no Que fue una locura Bueno, yo renuncié al trabajo Me presenté en el casting de Mar del Plata Dejando todo, todo Literalmente dejé todo ¡Todo! Y bueno, me encuentro con las chicas del streaming Les mandamos un beso Y... Nada Les conté que, bueno Había renunciado Que vine al casting Que había dejado todo Que era artista local No, a que me escucha Nico cantar Y me felicita Porque yo estaba en Insider Si fue de casualidad Que la estaba escuchando Y ella no sabía Entonces le mandó un beso Y ahora me dijo eso Y ahora vino para acá Y ahora está acá con nosotros Así que es de admirar Y que cante un poquito ahora Me preguntan si querés cantar un poquito Me dice Mate ¿Sí? Bueno, a ver Que cante lo que quieras Bueno Permítame Ay, que cante, que cante Ay, perdón, ¿eh? Esta tonta Se cansó de tus mentiras La muerte de tu vida Otra de tu conexión No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Como dice Tus mentiras Se acabó Palma, 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 palma Se acabó Y te digo Basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a permitir Ir Cuando esté con otro No, muy genial Si entrás a la casa Vas a mostrar tus talentos Muchas gracias Talentazo Feliz de darte conocido Confía el sueño, chicos Lo conocí Tranquila, amiga, amiga Toda la suerte del mundo En este proceso Bueno, ojalá que entres Ojalá que la rompas todas Y que todos conozcan Muchas, muchas gracias Allá está el hombre de araña Con una cara triste todavía Sí, sí, está el fireman ahí todavía Vamos con el crack No, pará, boludo Pero pará Yo estoy mirando para acá, boludo No, estoy mirando para acá Sí, ahí estás Y bueno, estás acá ahora Y ahora tenés que contar las cosas ¿Cómo te llamás? Guillermo ¿Cómo? Guillermo Guillermo, entendí Shagerman Y dije, no, a mí me ha alto nombre Shagerman Shaggy, dice, decían Alto nombre Shagerman Alto nombre Un brazo ¿De dónde es Guillé? ¿De dónde sos Guillé? ¿De dónde sos Guillé? De Villa Soldati Villa Soldati Y se acaba haciendo el casting ¿Por qué? Creo que sí ¿Por qué? Porque ya vengo esperando Desde el 2015 Y que lo estoy viendo Esperé para tener la edad Me anoté ya Dos castings anteriores No quedé Dije, la tercera es la vencida Corto ¿Está la tercera? Bien, bien La tercera es la vencida La tercera es la vencida Bien O sea, que podés salir ¿Te imaginas que salís tercero Encima de que entrás salís tercero? Y apuesto al tres Cuando salgo apuesto al tres Y sí, vamos por el tres O por el uno ¿Ganaría? Eh... Mirá ¿Cómo que enés? Depende de las estrategias Estoy tratando de Mejor calladito Para que se haga bien Pero no les conté Por las dudas que entré, amigo No, no las conté Por las dudas que entré Otro te la robe No, no las voy a contar Ni loco Escuchá ¿Con qué posición te conformás? ¿Para salir o para entrar? No, para atrás No, no, no O sea, determinado O ganador Como quieras ¿Con qué soñás? ¿Te conformás con un décimo? ¿Con un quinto? ¿Con un primero? Yo lo que más me conformo Es poder entrar No importa si estoy primero Segundo Tercero Cuarto Si salgo Lo importante es entrar Una vez entrás Saliste, listo Ya está Ya tengo Lo que quería El sueño es entrar 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 Después salir Hacer un par de Grabar mis propios temas Y listo Escuchá ¿Estás soltero? No, tengo novia Ok O sea, ¿te aportarás? Si no lo digo Bien, bien O sea, ¿entrás a hacer estrategia A cumplir tu sueño? A jugar y a cumplir el sueño ¿Serías bueno adentro? Sí Sí Preguntale, ¿con quién se sientes identificado? ¿Con quién se sientes identificado? Pregunta Omti Nuestro compañero Más con Nacho ¿Y el KH, el último? Con Juan ¿Te gustaba Juan? ¿El participante Juan? Si, si te gustaba Juan Nada, nada mucho Ah, ok Porque no había ninguno Que se llamaba Juan Culeo por eso Uno que te caiga bien Uno que te caiga bien De KH De la última edición Uno que te caiga bien Uno solo Te caiga bien Emma Uno que te caiga mal Furia Bueno, listo Acá tenemos El crack ¿Canta también? No Ah, mira Tengo más talentos para mostrarla Bueno, bien Escucha ¿Querés cantar ahora un poquito? ¿O querés cantar adentro cuando entres? ¿Cantas ahora? ¿Qué querés cantar? No, lo que vos quieras ¿La otra vez? Ahí te hacemos la notita ¿Qué querés cantar? Bueno Me gusta Dispara el corazón Malo como yo Nico Vale, vamos a cantar Canta, canta, canta Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero sus cosas del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón ¡Arriba las palmas, vamos! Me atacaste con un beso Sangre fría Y yo sabía Que la tan... Ahí lo más Lo vamos a dejar con el trío Para concederlo también Buena lección de canción, ¿eh? Me gustó Muy bueno No, me gusta, me gusta Me gusta Ricky Martin Así que felicito Bueno, amigo Mucha suerte en este proceso Rompe la toda Esperamos que entres Nico Nico Venite un ratito Vamos a cambiar Venite Dale, dale Venite para acá vos Y seguíte haciendo unas notas No, vos primero Si quiero Sonza Sigue, dale 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 Vamos a ver Sí, boludo Pedí chiste Pedí un par de chistes, negro El mejor chiste Se gana un Spiderman Pero chiste Chiste de humor Queremos chiste de humor negro Verde, no negro Verde, boludo Sí, sí Color barro Color barro No, boludo Mucha gente cantando, boludo Mucha gente cantando Bueno, lindo saber cantar, boludo Lindo talento, boludo Sí, sí Hasta lo único original El de acordeón, igual Garpa El de acordeón, Garpa ¿Vos cantás? Yo canto Yo saqué música Pero ¿Ah, sí? Saqué dos temas Pero ya no saco más ¿De qué onda? Gracias ¿Lo tenemos ahí al negro? Tenemos campañón Para presentarles Campañón de McDonald's Del origen a tu mesa Un evento Donde vamos a poder ver Todo el proceso De primera mano Cómo se hacen Todas las hamburguesas Que vos llevas Todo el día Día a día Para ingerir Tenemos Cómo se hace el pan Las hamburguesas La cocina El trabajo de la gente Todo el proceso Del origen a tu mesa Tuvimos un evento Fotográfico De primera mano Y sucedió Estuvo espectacular Del origen a tu mesa Además Hicimos algo Fíjate Mira ahí te lo mostran ¡Gracias! 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 ¡Gracias McDonald's Por invitarlos de primera mano A nosotros Al evento El origen de tu mesa Que pudimos ver Todo como se hace De primera mano ¡Ah! Y me enteré Que los cámaras Los que estaban detrás Comieron mucha papita Así que espero que Para la próxima Nos inviten a nosotros ¡Muchas gracias McDonald's! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí señora ¿Cómo se llama usted? ¿Qué hace Oti? ¿Cómo? Nilda Tenemos a Nilda acá Ful Póngase un poquito más allá Por favor Gracias por la mail No se le ve el número El cártel Hola Ahí está Un saludo para don Torcuato A mis hijos Y a mi nieto ¿Cuántos hijos tiene usted? 57 ¿Se tiene fe para entrar? Sí Ah Para ayudar a los chicos Del merendero Y para terminar mi casa Ah Ful El propósito Bien Ay me gusta Me gusta Sí Toda la pandemia Ayude muchísimo Y hasta ahora Vamos ¿Qué equipo es usted? ¿Es bro? ¿Furiosa? ¿O de las bizcachas? ¿Cómo se siente mal identificado? Estoy con todo Con lo que gana No estoy No estoy con nadie O sea que no va a ser equipo Con nadie Va a estar jugando sola Ahí Sentada sola En la pileta En la punta Ahí Fumándose un pucho A la hora del sauna Ahí sentada Eso no Porque no fumo Ah bueno Bien ahí Que cuidar la salud Bien Bien Bueno O sea que tiene usted Pensado ganas Sí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Que gane lo que sea Persona humilde como yo Hace quilombo No hace quilombo Quilombo no Bueno soy Tranquila Bueno bien ahí Que tenga mucha suerte En este proceso Les saludo Un gustazo Hasta luego A ver quién quiere venir Vení vos A ver vos ¿Cómo te llamas? Hola ¿Cómo están? Me llamo Ailín Hola Ailín ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Soy Santa Fecina Pero ahora estoy viviendo acá Hace un mes y medio Más o menos Vamos ahí Viene ahí Santa Fe Escuchá los palmeros Sí La enfermera Esa fue Catalina de Santa Fe ¿Te das cuenta? Catalina es la compañera nuestra Ah sí, sí, sí ¿Vos saliste de Gran Hermano también? No Yo estaba en Survivor Yo estaba en Survivor Con Baltazar ¿Lo viste? ¿Sabés quién es Catalina? Sí La gran enfermera ¿No? No ¿Juan? ¿Sabés cuál es? No ¿No viste? Conti Yo vi algunos reels Entonces No viste la edición Bueno Te lo podés ganar Si competí con alguien Te vamos a hacer un par de preguntas Si les respondiste bien Nico ¿Qué querías amigo? Nada amigo Nada nada Quiero mandar un saludo A la gente de Mar del Plata Mis amichis Los amo A ver Mira acá tenemos otra Vení vos amigo A ver ¿Cómo se llama usted? Todo bien Ian Ian ¿De dónde es Ian? De Virre del Pino González Catán Ah acá en Buenos Aires Bien ahí ¿Qué vas a decir con el premio Si le llega a ganar? Porque me imagino que quiere ganar Sí Quiero ganar para usar el premio Y hacerle la casa a mi papá Y tengo dos sobrinos Que me quedaron a cargo Mi hermana falleció En un accidente de moto Y me quedaron dos sobrinos a cargo Y bueno Quiero hacerle la casa a ellos Si llego a ganar el premio Ah quilombas Bueno Bien ahí Me gusta tu propósito amigo Está bueno tu pensamiento Bueno vamos a hacer una cosa ¿Te gustaría ganar este Spiderman? Sí Bueno Le vamos a hacer un par de preguntas Dos preguntas y dos preguntas Difíciles Son de difíciles Bueno Usted ayúdenme culiao Dale Preguntale de eliminados Que ella sabe Esto es valioso Esto es buenísimo Dos preguntas Que mejor le responda Señor Spiderman Dale ¿Tienen pensado alguna? ¿En qué puesto se fue Juan? No Pero bueno Vamos con primero las damas Primero el señor Ahorita le vamos a hacer la primera pregunta ¿Te querés? Bueno ¿Cuál fue el segundo eliminado De esta edición nuestra? No 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 ¿Vos? Hoy segunda oportunidad No fui yo Eh Vos lo sabés Palabras Eh Milagros Milagros No Milagros salió quinta Milagros salió quinta Sí Salió quinta Milagros Y Tomás Tomás salió sexto A ver pará Bueno amigo ¿Cuál fue el segundo eliminado De esta edición? Axel Bien 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 Está filoso ese Una más Y chao Una más Bueno vamos con una más Una más fácil Una más fácil Ya si no responde Vamos a una más fácil A ver ¿Cómo se llamaba? El perro Ah no No te puedo creer Arturo Arturo Bien boludo Pero le pensó como media hora Claro bueno Bien Te dio una fácil Te dio una ayudín Te dio una ayudín boludo Te dio una ayudín Bueno a ver ¿Cuántas pruebas de líder Ganó Nico? No a él A él A ver A ver vos Ocho Nico 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 No lo sé No pero Se empatamos Un desempate Un desempate ¿Cuántas pruebas de líder Ganó Nico? Qué difícil pregunta Ninguna Eh 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 Estuvo cerca No no Le raro Pará boludo Dijo que no sabía Si vos saliste cacho Dijo que no gané Ninguna prueba de líder No 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 había ningún problema No había Gran hermano No había No había No había No había No no Pará Quédate una pregunta Más Quédate una pregunta Más A ver Que le podamos Preguntar ¿Qué le podamos Preguntar? Eh ¿Cuántos ¿Qué dicen? ¿Cuántos participantes Hubieron en total? Contando Repechaje Uy Esa tajede Con la novia del chino Y todo eso No Repechaje O sea Los que entraron En la segunda Nosotros fuimos 22 Y después entró gente No Una repista Está haciendo cuenta Está haciendo cuenta ¿Entre cuáles estás? Él le pregunta Viste para robarle la repita Estoy entre dos números Pará ¿Entre cuántos estás? Eh ¿28? ¡Ay! ¡Boludo! Casi 29 ¡No! ¡27! ¡27! ¡Ay! Ahí está Tiraron como 40 números No, pará Uno le pegó Uno le pegó Sí, pero tiraron como 3, 4 números Así no me sirve Así no me sirve Así no me sirve Preguntale Pará El chico respondió bien El chico respondió bien Sí Bueno, eh ¿Tiene papel y tijera para desempatar? Como Dios manda Una pregunta muy fácil para ella A ver ¿Quién se quedó con Arturo? ¡El chino! Muy fácil No podés preguntar eso, amigo Lo que se pare y se vaya Por favor Tengo una buena Tengo una buena Tengo una buena El que responde esta gana Porque es una palabra Es una pregunta buena Dale, a ver, dale, dale Quiero que me digan Y que piensen Dale ¿Qué palabra era La que tenían que llenar En los cuadros Las dos personas que llegaron a jugar La última prueba de líder Para pasar la final? ¡Uy! Larguísimo Sí, estaba Emma Sí Y... A ver Uy, 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 uy La tengo, la tengo Ay, no me sale ¿Quién era el último Que quedaba con Emma? Dale, vos podés Dejala a Ondi y responde, por favor No, reacciona, se fue antes Estaba Emma y... ¿Y quién? Ay ¿Quién la ganó? No, Emma no la ganó La ganó el otro chico ¿Y quién era el otro chico? No, pero pará Pará Si así es el nombre ganás Dale, recién lo dijiste No, no me sale No Recién lo dijiste Emma No, pero recién lo dijiste el nombre Ya está, ya cagó Ya cagó Nico No, te lo gritaron Lo escuché recién Ya fue, ya fue Bueno, desampate con piedra y papel y tijera Porque, eh, mírense con las preguntas Culián El que preguntó ahí ¿Quién se dejó a Arturo? Esmerate O parate y andate Esto no es así Bueno, piedra y papel y tijera Como Dios manda En la Biblia dice En la Biblia En la Biblia y en la Constitución Dice que las cosas se arreglan Con piedra y papel y tijera Así que, dale Marchando La Biblia y en la Constitución Con huevo, con huevo Con gana Con gana, con gana Vamos Bien, bien, merecido Acaba de ganar 65-18 Acá el amigo Felicitaciones No te ganaste la caja Porque la Spiderman No va Bien Servite, amigo Listo Todo bien, merecido Mucha suerte Mucha suerte acá adentro Bueno, pues si saca la foto Me tenés que volver la Spiderman Mirá Dale, dale Gracias, amigo Bien, ahí, amigo Bueno La señora de sombrero Che, voy un ratito ya adentro Los quiero Chau Te queremos, Onti Te esperamos Mirá, me saca la foto Che, qué capo Qué genio Eh, la pia se habrá visto Dos reels No saben preguntas Básicas Dos reels se habrá visto Si, si, si Bien, se dio el nombre de Arturito Se lo vio ayer para hoy Si, si, boludo Estudió Che, mirá la cantidad de gente que había La chica de sombrero, boludo Estará hoy hasta la noche Estará hoy hasta la noche La peluchita roja, boludo Che, dicen que se enojó La chica ¿Qué chica? ¿Se enojó la chica? No, no Se enoje No, no, nadie se enojó Nos sacamos los fotos ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El hijo? De puta Dijo ¿Cómo se llama? ¿Quién se quedó con el perro? Pero porque se le adelantó la piba Porque no sabía nada de ella Claro, bueno Por eso lo sabe Que hasta que no vio a gran hermano No sabía ni quién anó Por eso El nombre El nombre la pensó, boludo Sí, el nombre la pensó Por eso Boludo, el chão El chão dice Escuchá, el chão dice Estaba Emma en la final Y sabía que era yo el que la hablaba ¿Viste? Y le digo ¿Qué quieres ver al otro chico? Me dice Pará Nico, hoy te digo Estoy pensando Mira él, boludo Encima tu pregunta no fue Ni siquiera esa No Mira cuál era la palabra Yo no le pregunté ¿Quiénes eran? Le pregunté la palabra Finalista Ah, finalista Te quedo un muñeco más Yo si le pongo a hacer un test De preguntas de gran hermano Amigo, te juro Pero porque vos tenés Mucha memoria, boludo Que te llamen a vos, boludo Para hacer preguntas Igual la que vos ganaste La prueba es de memoria, básicamente Ah, la mejor prueba de todas, amigo Te juro Acá dice que fuiste vos Que hizo la pregunta del perro No, boludo Me quieren manchar Yo pregunté ¿De cuántas finales ganó? Yo iba a decir Bueno, pero ahora no lo tiene el chino Se fue el chino Claro, no, bueno Pero es del chino Hasta que se lo venda Claro, porque con trampa Claro, era con trampa Pero dije, no, no lo vas a sacar ¿Quién sabe qué del perro? Al que se lo vendió Onti Claro El nuevo dueño ¿Queda un juguetito? ¿Ah? ¿Un juguete qué ha? ¿Qué? Una Spiderman Vamos competencia Que podríamos ver Si nos permiten los chicos de la producción Salimos y Llevamos unos guantes Lo ponemos en el medio Que se caen a su papo Que se caen a su papo Una velada Que se gana Velada de castigo Que se caen a su papo Y boludo Lo hacemos ahí A ver quién se lo gana Pero bueno Estamos corto de tiempo No sé, quedan 12 minutos Igual le podemos hacer un toque Pero bueno Ellos deciden Ellos son los dueños del pabellón Ellos deciden Está muy bien Una velada de GH Boludo No haría Sí ¿Cuál sería una buena pelea? Furia Catalina Oh, pero ese sería el main event La final Furia Catalina El evento Claro, el final El anterior Mauro con licha Por el amor de furia ¿Con quién boxeás? ¿Con quién boxeás? ¿Con el paixo? ¿Con el paixo? No, lo mato, amigo Pesa 10, 15 kilos menos que yo ¿Y a Axel le das? Sí, a Axel sí puede pesar Pero me daría lástima Porque es muy bueno ¿Contra él? Con él, sí ¿Quién? ¿Boxeás contra el Ondi? Sí, una velada de GH Dicen ¿Ondi? Una velada de evento Only GH, amigo Sí, pero ¿Cuánto estás pesando? Peso 80 Bueno, ¿altura? No, altura, boludo Medido metro 10 Altura no importa igual Ese es el peso Pero, o sea ¿Vos cuánto pesas, amigo? 80 también Y bueno Y bueno Pone que entrenando un poco Me bajas Malo, boludo Puedo pegarme en Tarahonti Sí 78, 77 Puedo bajar Yo puesto Viste que entrenando Haciendo cardio Hablamos, metoguita Vos con Pancho, amigo Con Facu Vos con Pancho Y vos con el novio nuevo Juli Poggi Listo, ya está, boludo Ya tenemos el evento Ahí está Tiene que poner la guita, boludo Alguien que ponga guita Hacemos bailada de grandes hermanos Todos se sacan las ganas Todas esas ganas Que se tuvieron Alguien que tenga ganas de invertir Y diga Bueno, lo hacemos Los mejores van a decir Que sí No sé si van a ganar guita Son unos raros Yo le dije una de esas Amigo, una final Furia de Catalina Más rating que la final de Gache Hacemos cuenta que juega Argentina Se para todo Que hay corriente cortado El obelisco Boludo Final Así Y después también Una ahí como para se matar Viste, para ver qué onda En tercer puesto Luchi Flor Sí, amigo Bueno Luchi la tiró esa Sí La tiró Después podemos meter Virginia Isabel Sería muy buena Virginia chula También El pocho El Alan con el paisano Y por físico Alan Axel, ¿no? No, Axel Y Axel no Más pesado Está grande Axel es algo Está grandote Y es más pesado Axel ¿El Bauti? Bauti Axel Bauti Axel puede ser Iba a decir Bauti Marcos G Que el pelote lo va a matar Acá ponen Alan y Sabrina Alan y Sabrina No, boludo No, Sabri y Rossina Problemas pesadas Sabri Sabri y Rossi Sí Taría Mordial Taría Mordial Cotí y Furia ¿Quién? Cotí y Furia Cotí y Furia también Charía buen peso ¿Qué se agarra en la casa? No, no Marisol y la mamá de Holder Marisol No, no, pero van con Cata Y Furia Seguían Alguien que invierte Y dice Che, ¿te quieres pelear con Cata? ¿Y entre ustedes? ¿Entre ustedes dos? ¿Disfrazados de Faya o no? Disfrazados de Faya No Que cuando gana uno Nadie sepa quién ganó Por el traje, boludo Yo le boxeo al chino Si no, también Al chino El chino tanquea Es que, boludo Pesamos los 380 kilos Aunque no aparezca ¿El chino pesa 80? Uh, te juego que tiraba más, amigo Ah, no, pesó 80 Tiraba más Pero levanta 300 kilos El chino Sí, bueno, pero no tiene nada que ver con las pinas No, no, estoy jodiendo Pero Liche versus el hermano de Bauti Mirá Uh, el hermano de Bauti Era Superman, boludo Que hasta agárrate que pegue con Flor Cabrera Sí, también te haría ven Uh, Flor Cabrera, amigo ¿Y el Manza contra quién puede pelear? ¿Manzana contra quién podría pedir? Contra Alfa Uh, buenísima, boludo Buenísima Esto ya lo hablamos una vez en la casa ¿Ah, sí? Hablamos al principio Hace como Apenas entramos a dos meses ¿A hacer velada? Dijimos, a ver, me jato una velada de todos Sería buenísimo Ahí mismo dentro hicimos ya todos los Si tengo la hita, ¿sabés cómo la pongo para hacerlo, boludo? Acá la gente pregunta si el dress code de hoy era negro ¿Sabés que sí, boludo? ¿Sabés que sí, boludo? Vamos todos de negro ¿Negro y jean? Ah, no, vení yo una vez No, yo tengo jean también, cuneo Sabó de lunes No, me tenés que venir musculosa, boludo ¿Qué ti empezó hace fin de semana? Quizá vamos a casa El domingo ¿Se tocan ustedes cuando van a casa? No, no, va, el domingo este no Si venís vos lo pienso Yo firmo Si venís vos lo pienso No, no, firmo, no, participá Después lo vendo, ¿sabés lo que sale eso? Poneme la cámara fija, boludo No, quizá seamos asedito en casa Le dije a Facu también, boludo ¿Vos, amigo? Tranqui Yo el vier... O sea, hoy, el viernes Ahora me voy a una quinta en Pacheco con amigos Nos quedamos ahí Oh, lindo Jugando cartas, todo Truquito Tomando whisky, tranquilo Y mañana capaz que salimos Bien ¿Quieren venir? Venga Hoy está el cumpleaños de Dario ¿A vos te vas o no? Hoy está el cumpleaños de Dario Mañana como dice Después tenemos el cumpleaños de Dario Fest ¿Dario Fest? Dario Fest ¿Y por qué le invitan a estar menos Panchito? ¿Viste? Le tenés adentro No, boludo Con Panchito arreglamos un partidito, boludo De fútbol Pasa de Panchito de bueno, amigo ¿Vos jugaste el partido Que fueron este contra el Chino? No hablemos de eso No hablemos de ese partido Jugamos un partido la otra vez Contra el equipo del Chino Contra el equipo del Paisano ¿Ah, sí? Y faltaba gente Entonces el Chino se fue al equipo del Paisano ¿Y cómo salió? Le ganamos por tres arriba ¿Ah, sí? No, boludo Pero Pancho juega muy bien No, no juegué Pero sé Sé que juega Juega a Piola Bueno, el hermano de Bauti también, boludo Juega mucho ¿Hay que decirle a Bauti Que sea en un equipo uruguayo? Hacemos un Uruguay-Argentina Uruguay-Argentina Copa América Por la Copa Se van a cagar a su papo Por la Copa ¿Habrá algún audio? Pregúntale ahí ¿Tenemos audio? De Gladys De Gladys Falta el audio de Gladys Hoy, boludo Buen día, chicos ¿Cómo están? Saludos a todos en la mesa Quería preguntarle ¿Dónde están regalando Las musculosas negras? Saludos ¿Por qué le querés llegar Lona a tu marido? ¿Cómo es? A mí me falta una Mira, mira cómo es Eh, pero le tienen que llenar a la musculosas Chicos, ¿cómo están? Buen día Buen día De acá, desde Córdoba Haciéndoles el aguante Hola Un beso para los cuatro Y llamen a Denu Llamen a Denu A ver qué está haciendo con Baut Ya en el Uruguay No queremos interrumpir Ah, ¿está en Uruguay ahora los vos? Falta que llamemos y estén Full, full Claro Se escuchen el aplauso Y no hay ninguna peli Claro, falta que estén corriendo Una ojota Y nosotras que llamen Corriendo la ojota Que bueno esto Boludo, cuando ves que te jotas afuera Se cagaran de risa Che, ¿nos escuchan afuera? A ver las chicas ahí Que están sacando el cuero La chica de animal ¿Escucha? Los chicas que están sacando el cuero ¿Nos escuchan? ¿A quién le cuerean? ¿A quién le gastan? ¿Entrecegué el otro? ¿El de cuadradito? No, parece, ¿no? Parecía, boludo No se escucha, boludo Fueber, está mojando el pedo No, ya está muteado, boludo Bueno Ya estamos, hijo Mucha gente, boludo Mucha gente Sí, todavía está la vuelta de manzana Sí, está toda la vuelta, boludo La gente recopada, boludo Sí La verdad, la gente muy llamada A lo último, recién me pidieron Hablamos con Ahí pidió una foto El crack El que canto El azul ¿El crack qué? José José, si te la pinto José, que le dio vuelta a este José No, a mí no me dio vuelta Me dio vuelta No, no, pero te respondí Porque vos fuiste un culo No, todavía no Bueno, ni que fuera difícil Responder eso Y tu hermana es la respuesta clásica Sí Pero justo me la pongo Cayó personal ¿Qué te iba a decir? Para todos, viste Tu viejo, tu hermana, boludo ¿Está Osito? Sí, creo que viene Osito República Z Se picó, así que está allá afuera Jessy Cossito No sé si es Osito Ah, ¿qué es Osito? Está entrevistando Ahí se podrás preguntar Ah, mirá Esa es Jessy ¿Qué cosa? Jessy Cossito ¿Qué edición tuvo? 2007 creo que estuvo Jessy Ah, ¿sí? Jessy Cossito tuvo una Ah, boludo De las originales De antes, sí Qué grande José que tenía 14 hijos, ¿no? José Cossito Se fue con Fútbol 7 Le hace tributo a Antonio Se arma una selección, boludo Un club Antonio Río tiene 22 hijos Hició la resectomía este año ¿Quién? Antonio Río ¿En serio? 22 hijos Boludo 14 hijos Qué ganas, ¿eh? Este no dijo un momento como si nada Este, no, tres, no No, no, no Tres, no sé ¿Qué dijo? Sí, coge ¿Tres qué cosa? ¿Cómo se llamaba? José José, le va bien, boludo José, tengo 14 hijos Voy a entrar a casa, canto Se ve que el canto levanta, boludo Todo el mutario tiene la actividad sexual de José Pasa que capaz que estacionás el auto Y no tenés para pagar y bueno Y José te dice, bueno Te va dando la vuelta Bueno, ahora ya sabemos Si vos llegas ahí donde vive José Este no sé si te acorda Y llegas a frenar y frena José Y le decís, no, vos me lo cuidás gratis Porque me dijiste cosas de mi hermana ¿Te acordás el tal día en tal y tal y tal lugar? Es compromiso Pero vuelvo caminando de la matanza No pasa nada La onda es usar ese cupón, viste Usamos el cupón de descuento Vale por estacionamiento gratis, boludo Qué tipazo, boludo ¿Cuál será el récord de hijos de una persona? ¿Cómo? ¿Cuál será el récord de hijos de una persona? No, debe ser mucho Para mí debe ser tipo un enfermo indio Acá en el gigantino lo tenemos Un 45 hijos El récord de hijos de una mujer Mirá, encima justo son 69 ¿69? ¿De dónde es? Puede tener trillizos, todas esas cosas ¿De dónde es el récord? Dio a luz a 69 hijos en 27 partos Pasa que habrá tenido O sea, tuvo como 30 40 trillizos, boludo De esos 69 hijos, 16 fueron pares de gemelos 7 grupos de trillizos y 4 grupos de cuatrillizos ¿Qué, boludo? ¿Qué cuatrish? Pero tenía un... Escuchá Es un bombo mío Tu, 69 hijos entre 1725 y 1765 O sea, es una banda ¿1725? Sí O sea... Ah, para la mina prehistórica Parto natural ¿Pero cómo vas a tener 4 grupos de... O sea, 4 veces cuatrillizos, 7 veces trillizos O sea, en 4 partos, 16 hijos No, boludo, es una... ¿Cuántos hermanos tenés? 64 ¡Fuck! 68 ¿Cuántos hermanos tenés? 68 Tito, Tommy, Nico Un asado de familia te fundís, boludo No podés, boludo Amigo, te imaginás, boludo Una Navidad La mesa, boludo Hacés los fideos en la pileta directamente La ducha, boludo La ducha Yo calculándome para dos personas Claro No, voy con mis nenes Amigo, te compras... ¡Voy con mis hijos! Te compras un bondi, boludo Te compras un bondi, amigo A mí va a tu casa No pasa nada si quédense con los pides 70 fideos La semana que viene tenemos cumpleaños Vás de vino Te van a invistar Todavía no largan las invitaciones ¿Cumple qué? Es cumpleaños los 5 o 6 No sé cuántos son La Marisol, la Deni El Alan y el Chino Ah, Mario cumplió ahora La saludé, boludo ¿Cómo que le hablan de Mario por privado? No, yo tengo relación Oigo, ¿qué te pensás? ¿Qué tipo de relación? Es lo que era Una buena relación, boludo Con el Chino Tengo una relación también ¿Te pagaste el cumpleaños de Aroi? ¿Qué? No, yo no, boludo ¿Por qué no vas? No sé, boludo Porque no estoy... No me dijeron, boludo ¿Qué te van a decir? Te cagaste sin mames Últimamente te cagaste trompado con Mateo ¿Ya arregló la casa al Daro? Con Panchito ¿La arregló la casa ya al Daro? ¿La tenés en construcción, me dijo? Sí, es un boliche en la fiesta Ojalá que no pase nada Porque cada vez que vaya un evento Hacemos acá es quilombo Van todos Si puede venir lunes Acá hay puterios Van todos No, no sé ¿Vos ahí, seguro? Sí, amigo Ya les di, sí Y sí, ya que está... Y sí, papá Yo estoy sin casa, amigo Porque vivo en Pilar Y estoy sin auto Porque está en el taller Así que estoy en la casa De toda la gente ¿No te vivís con José? Claro, boludo Un hijo más, un hijo menos Claro, que te presentes hijo, boludo Que me cuide, boludo José queda chiquito al lado Pero aparte dijo que era bisabuelo Tiene una banda O sea, pues estás al abuelo Esa familia no pierde el tiempo Bisabuelo Claro, termina el colegio Pum Hay unos cositos redondos así Que también se pueden usar Claro, se llama preservativo ¿Se acuerdan de Santiago Mori? ¿Cómo se ponen preservativo? Sí, boludo Hizo toda la explicación Todo buena la explicación Porque hay gente que no sabe ¿Pero lo usaban adentro? ¿Qué? ¿Vos usabas preservativo? ¿Qué no, amigo? Boludo Siempre tenés que cuidarte ¿Vos usaste adentro de casa? Siempre tenés que cuidarte Pero cuando entrás a la casa Te hacen todos los estudios O sea, que no tenés nada De nada, de nada, de nada De nada Ah, sí, pero para entrar Con enfermedades Por ejemplo Pero no para eso, boludo Pero por ejemplo, sí Obvio Sí hay una persona aquí Yo pregunto ¿Vos usaste preservativo adentro de casa? Sí, amigo Tenés que cuidarte Cuando estabas en el sauna Siempre tenés que usarlo Bueno, en el sauna ¿Vos usaste preservativo? Amigo El sauna en el Una vez te trae en el sauna Siempre ¿Las tres veces usaste preservativo? Siempre con preservativo, boludo Qué grande A mí qué ejemplo es ahí Este muchacho Lindo Finalista Y da conciencia Que hay que usar preservativo Bien, no sos como el paisano Y concientiza No, yo no sé quién No sos como el paisano ¿Por qué decís? No, porque el paisano le tiene asco Ah ¿A qué, el preservativo? No ¿Se le va a caer? No sé Se pone un guante Un guante Un guante La bocucha Boludo, yo cuando entré En mi cama Había un forro usado Literal Un forro Cargadito, amigo Te lo juro, sí Callate, amigo Te lo juro, amigo En mi cama, literal No me acuerdo Pero porque sabés que dormía en mi cama En mi cama dormía Mauro, amigo Uy, claro, con Juli Y yo tuve que dormir ahí No, negro, me voy a dormir confesionado Amigo, yo estaba dormiendo y escuchaba Estaba dormiendo y escuchaba Mirá la almohada, boludo Se escuchaba a bebé, boludo Papá Claro, boludo Ahí está, boludo Escuchaba eso La almohada Qué buena data ¿Por qué no te metas de sangre? Qué máquina Se escuchaba, no, boludo Un asco Qué buena data Bueno, amigo Te tengo que despedir Porque ya son las dos Sí, ya sé Había que despedir Lo más Así que bueno A ver, yo saludo profesional, boludo A ver, dale A ver, dale Y que tomen conciencia Con el preservativo Vamos a agradecer Eso ya Lo decimos todos los días Vamos a agradecer a la gente Que estuvo en el programa A los que vieron el casting A los que mandaron mensajes A los que mandaron sus audios Gracias por estar presentes Venimos por ustedes Así que les mandamos un beso muy grande Y espero que sean muy felices Gracias por venir Y mucha suerte a todos los castings Mucha suerte a todos los castings Muchas gracias Muy bien de estar acá, boludo A los que mandaron mensajes A los que mandaron mensajes